hola buenas noches todos los compañeros de camino todas las noches acá estamos otra vez subido del camión, no puedo parar de escuchar la radio te encontré hace más o menos seis meses con un compañero de trabajo está muy buena, Max y Oscar tienen que estar en la tele compá vamos que la rompés, con la querida se complementan ustedes dos hola 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 te lo hago muy buenas noches Héctor Rosy, feliz feliz que hayan vuelto a la radio qué buena noticia, como toda la noche escuchándote desde San Martín, Proceso de Buenos Aires desde Miladuro, atentemente Diego Samaniego, saludos Héctor te habla Walter, el repartidor de acá de Guillon escucho ahora desde las 8 hasta las 12 porque cambió el horario de verano, primavera así que bueno te quería mandar saludos y que me mandes saludos gracias, muy buena la radio hola buenas noches, todos empiezan a relatar las historias y los empecé a escuchar el lunes ahí te mandé Héctor por poner mi historia no la atrevo a contarla, si la puede pasar a la compré o les guste desde ya muchas gracias, muy bueno el programa es una época en la que escasean las ideas en televisión cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp las noches de la Argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es Noche Paranormal bueno te cuento una experiencia media rara paranormal que tuve esto fue hace como 10 años atrás me gustaba salir a recorrer los pueblos Buenos Aires los pueblos donde estaban dentro de la provincia u otras provincias y estando en la ruta amaneciendo antes no había GPS obviamente nos manejamos con la guía de Filca de esas gigantes y ponele nosotros sabíamos que donde había una intersección como una T teníamos que doblar a la derecha ponele bueno estaba amaneciendo y vemos a lo lejos como un auto coche fúnebre que se cruza en la ruta y dijimos ah bueno ahí estaba la intersección llegamos ahí no había nada nada nos faltaban 200 kilómetros más para la intersección se cruzó de un lado a otro un coche fúnebre quedamos en un silencio absoluto porque lo vimos los dos lo dijimos nos dijimos mutuamente ¿lo viste? si lo vi vos también y ahí quedó que flash dijimos fue una experiencia rara peculiar en fin la radio estaba buenísima hola Héctor soy Leandro Berré del Pino quería contar mi historia resulta que muere la amiga y mamá de cáncer y me tocó ir a despedirla y me fui al cementerio de Cañuelas y resulta que el cementerio quedaba un poco más lejos no en el centro de Cañuelas así que tuve que caminar más o menos dos kilómetros llegué al cementerio y la señora la estaba hablando en la capilla del cementerio por el tema económico que nos llevaban con el dinero y bueno me fui ahí estuve un rato con los familiares recibo una llamada de mi mujer y me voy al cementerio porque la parte de adentro del cementerio me voy al patio digamos está el cementerio y se llama mi señora para preguntarme cómo llegué le dije que llegué bien y en ese entonces que estamos hablando se escucha interferencia en la llamada y se escucha la voz de una nena que dice ayuda mamá ayudo mamá estoy acá en un lugar oscuro por favor y lloraba, lloraba la arena y yo le digo a mi señora escuchaste eso escuchaste? si, si estoy escuchando la llamada y nada se escuchaba una nena que pedía auxilio a su madre que estaba en un lugar oscuro y que estaba asustada luego de ahí corto la llamada asustado me voy al baño que quedaban a unos 15 metros de ahí del lugar donde estaba yo y a medida que me voy yendo se ven en las tumbas de los nichos figuras fantasmales y oscuras pasando por ahí por las tumbas y también un hombre grande con capucha todo vestido de negro con un sobre todo y bueno esa es mi historia gracias hola Héctor buenas noches te habla Jonathan sabes que escuché el audio recién que pusieron del muchacho que dijo que tiene un pariente en el supermercado de Montegrande que se le aparece un nene eso pasa en la planta del centro de distribución de Coto yo trabajé 5 años ahí y gracias a Dios a mi nunca se me apareció pero he escuchado de compañero que se le ha aparecido y es verdad para hacer la planta tuvieron que hacer bajar tanto la tierra en la parte de la entrada que quedó una laguna bastante profunda diciendo y en el barrio de frente a un nene se le cayó la pelota cuando la fue buscar cayó y murió ovado entonces dentro del depósito y por los alrededores del campo me aparece este nene dice que te aparece todo mojado con una pelota en la mano yo he estado a la madrugada jamás se me apareció pero tengo un conocimiento de uno de seguridad que lo vieron corriendo llegó al puesto de control dijo lo que le pasó se fue y no volvió nunca más a trabajar me habían dicho vieron por la cámara que se queda parado en el campo y ves como que algo se le aparece enfrente de él en el medio de un campo y después empieza a correr y no paro así que bueno es verdad lo que pasa ahí ¿Qué tal Héctor? Buenas noches te voy a contar una historia 1986 que me pasó a mí 6ª Brigada Aérea Tandil estaba de servicio cuidando el hangar de aviones de combate que estuvieron en Malvinas estaba el grupo casa 6 esa base estaba de noche cuidando hasta que siento un avión que se enciende adentro del hangar y entro y veo como una sombra realmente me dice acá al fondo me dice soy el capitán Gonzales quédate tranquilo ya lo apago salí del hangar al otro día de la mañana le digo al alfere que estaba a cargo que era el alfere Seri alfere Seri que estaba a cargo de policía militar y le aviso y me dice que no que ese capitán este había perdido la vida en servicio en Malvinas y la verdad que quedé estremecido estremecido y yo lo vi hola Héctor quería contar una historia que me pasó a mí y a mi pareja digamos a eso de las 3 4 de la madrugada por un pueblo de San Luis la costanera y de repente se nos cruza adelante como una especie de fantasma o espectro todo blanco que cruza corriendo casi de un salto de lado a lado de la calle de cordón a cordón y me quedó grabada la imagen el rostro con una sonrisa de una sonrisa como de buen tipo viste y al cruzar al otro lado directamente se desvanece trató de buscarlo pero no lo encuentro se pierde entre la oscuridad salió desde una casa abandonada directamente que bueno no ha pasado nada extraño en esa casa pero no tuve la suerte o la mala suerte de cruzármelo realmente no me hizo nada pero fue algo bastante paranormal y pareció digno de contártelo como anda la gente de noche paranormal aquí les habla fernando bueno mi historia es una historia cortita estamos en la cima del monturi torco charlando con un montón de amigos estábamos a la noche un grado bajo cero adentro de la carpa y resulta que claro charlando con una cosa con otra un amigo mío que mide un metro noventa estaba en la puerta de la carpa y la habíamos cerrado y éramos una carpa para para cinco éramos siete y resulta que este chico en un momento charlando así abrigándose del frío agarra y dice no no pero eso son un montón de boludeces yo no creo un cuerno en nada de todo eso sin rasgar la tela de la carpa un brazo si como si fuera una sombra de negativo o sea una persona vos le ve la forma si esto era todo negro pero vos podías ver el contorno perfecto de los dedos y el brazo lo agarró sin hacerle daño y lo dobló hasta los pies de la cabeza la cabeza le tocó los pies y lo dejó te imaginas la sorpresa de todos nosotros cuando abre la carpa con un cuchillo de monte en la mano tremendo cuchillo no había nadie por eso te puedo asegurar cuando quieras historias sobre el monte Uri Torco llámame hola Héctor mira te voy a contar algo que me pasó ayer a la noche a la madrugada después de como siempre después de escuchar tu programa pongo una audición que es toda música yo trabajo con una aplicación de remis y pongo música para que los pasajeros estén cómodos escuchando música pero antes que eso le hago escuchar siempre tu programa a partir de las 8 de la noche hasta las 12 y bueno cuando termine el tuyo sigo con la música y eso de las 4 de la mañana estaba escuchando lo más bien la radio un tema musical y de repente de la nada en la radio literal se empieza a escuchar el llanto de una mujer una mujer que lloraba angustiada pero clarito era o sea se cortó la música y empezó el llanto de esta mujer yo al principio pensé que era parte del tema musical y entre el solloceo decía nunca más voy a hacer brujería basta con la brujería nunca más voy a hacer brujería y lloraba angustiada y ahora ha pasado dos veces que dijo lo mismo en total ha gastado 5 o 6 segundos esa voz en la radio y después como si nada continuó el tema que estaba escuchando algo la verdad extraño no se si es paranormal pero si extraño mira para nosotros todo es paranormal así que no nos hagamos esa pregunta no se si es paranormal si la respuesta es todo es paranormal 8 de la noche 14 minutos bienvenidos a la república argentina feliz primavera paranormal 21 de septiembre del 2022 desde ahora y hasta las 12 de la noche la noche pop especial paranormal estamos en vivo en pop 115 se pueden reportar desde que lugar de la república argentina están con nosotros en qué provincia en qué pueblo en qué localidad en qué país nos escuchan en vivo cómo haces para salir al aire escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 10 73 el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 el directo de la radio 4 535 42 04 directo de la pop 0 11 4 535 42 04 audios de whatsapp al mismo número agendate el whatsapp paranormal ya lo sabes desde ahora y hasta las 12 de la noche no usamos el whatsapp de la pop y si usamos el whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 audios dos minutos graba tu historia relata tu experiencia sobrenatural envía el audio al 11 27 84 10 73 hola agustín estás en vivo hola héctor cómo estás hola buenas noches hola buenas noches acá andamos primero que nada quiero hacerlo rápido felicitarlos porque hacen un programón y la verdad que la onda que le ponen siempre son lo más bueno gracias agustín gracias bueno para contarles para ser rápido tengo como dos historias cortitas pero yo me mudé hace un mes y medio más o menos a pegoña neuquén soy muy incrédulo es una persona que nunca creyó cuando le cuentan historias sobrenaturales o sea siempre me interesaron amo el programa pero siempre me cuesta creerlo nunca me pasó nada hasta bueno hace poco y eso de los duendes que hablan que hay ovnis acá acá hay pasan cosas no sé qué pasa pero uno de los días primero de los días que estamos trabajando los dos remoto con mi novia con mi pareja desde la pieza vivimos en una casa chiquita digamos hay un pasillito que conecta la cocina comedor y todo el resto desde la pieza trabajando escuchamos un ruido pero como se hubieran tirado toda la alacena al piso la gata pensamos los dos tenemos una gata nos miramos la gata en la cama sin moverse me corrió me hiló la sangre no es una persona muy cagona pero me hiló la sangre y bueno como que dije esto es una casa del señor acá si vienen con malos andos malos espíritus malas energías acá tenemos un estudo de amor de protección acá si son vienen con buenas vibras son bienvenidos a agarrar cualquier cosa a la ladera pasen pero si no retírense como para tranquilizarme uno viste como para medio como que dejaron de de haber ruido después hicimos una limpieza con unas pelotas de intenso medio también tratando de invocar energía porque por la duda viste y hace una semana un poquito más fue el martes pasado yo bueno como nos vamos hace poco tampoco consumir mucha tele consumo más radio no estaba ni ni ahí al tanto del asunto de los ovnis que vieron los pilotos de aerolíneas argentinas que esto es lo reciente no lo de la semana pasada decimos lo del viernes 16 sí que también por lo que vi hay capaz que lo vieron otros y los filmaron desde el piso claro claro es interesante lo que dice Agustín para la gente que nos escucha porque tal vez vos también que estás ahora del otro lado fuiste testigo de esto pero como no se atan los cabos no terminas de darte cuenta que fue el mismo fenómeno bueno yo estoy medio estoy tratando de atar los cabos y hay alguien ahí que digamos que esté hilando vi a Barco Mustavante que está haciendo un buen trabajo pero como que veo que hay más testigos de hecho lo que vi yo fue cuando lo vi se miró la sangre porque de nuevo no lo creía una persona que mira mucho el cielo claro claro satélites estrellas fugazes hacer reconocer fenómenos del cielo estábamos en un bar era la primera cerveza antes de que vaya por cualquier lado era la primera cerveza ni siquiera la mitad del vaso mirando el cielo con unos amigos en una conversación yo estoy mirando el cielo y veo como una luz muy claro muy claro muy claro estaba como una nube iluminada con tres intensidades distintas una noche despejada ya te digo llegaste poco acá digo esto que bueno el cielo patagónico los fenómenos nocturnos patagónicos como si fuera casi una aurora boreal lo estaba viendo claro se mueve en un momento un poco hacia la derecha en un movimiento controlado un poco para arriba y desaparece a la derecha quiere decir horario no digamos en órbita como si fuera un satélite se mueve para el otro lado en seguida digo vi un ovni un ovni medio en joda medio en verdad pero vi un ovni y me manda después la noticia que estaba saliendo por esos mismos días de los pilotos que lo filmaron y el fenómeno yo no vi las otras dos luces yo vi una sola pero el fenómeno es exactamente lo que escriben y lo que se ve ahí y me llama la atención que un piloto estoy más obsesionado ahora que un piloto no sepa reconocerlo porque yo soy nadie pero un piloto no sepa reconocer un fenómeno en el cielo me llama la atención así que que nada esa es la historia en el sur pasan cosas hay energía fuerte trabajando bueno gracias loco por compartirlo a ustedes por el espacio un abrazo grande estamos en vivo a las 8 y 20 de la noche el fenómeno ufológico o de los ovnis también es parte de la noche paranormal bueno mona bienvenida a la argentina como andas hola héctor muy buenas noches buenas noches paranormales feliz primavera paranormales queridos gracias por tantas noches ovnis en mariloche atención héctor porque bien refería a nuestro oyente que cada vez en el sur hay más avistaje de estos fenómenos que uno al principio se pregunta será ovni no porque también este año en particular 2022 ayer que hablamos de portales se abrieron muchos portales energéticos además pero una de estas noticias que figura ovnis en bariloche pilotos de aerolíneas dieron detalles de cómo fueron perseguidos en pleno vuelo mientras volaba dos objetos misteriosos este dos ovnis eran perseguidos este a tres pilotos de aerolíneas argentinas que viajaban con destino a bariloche se toparon con dos este ovnis a muy pocos metros de donde ellos venían este además ocurrió entre las 23 y 23.30 es lo que detallan los pilotos espero que sea el caso que nos cuenta nuestro oyente y si no tiene que ver con lo que está pasando sobre todo en nuestro sur esto es una noticia de bariloche pensaron te digo Héctor en un principio que se podría tratar de los satélites de la empresa Starlink claro la de Elon Musk que en general son esa hilera de luces que la gente cuando las ve y no tiene quizá el conocimiento se asusta exacto pero no 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 porque más tarde descubrieron que los objetos voladores no identificables pasaron por el cielo alrededor de 2245 en ese caso los satélites que te digo y esto pasó posterior porque ya está constatado por los investigadores y demás que obviamente este se sorprendieron porque se sintieron perseguidos y dijeron evidentemente está pasando una situación de ovnis paranormal además se dio cerca de la localidad de Choel e Choel Río Negro dos vuelos que iban del sur del país hacia Buenos Aires también así que hay mucho avistaje de ovnis y este año se han dado cada vez más Héctor y está documentado en varios medios además de digitales gráficos y televisivos me gustaría también escucharte si vos viviste una historia paranormal con los ovnis y por qué digo paranormal con los ovnis no se crean que hablar de fenómeno ovni es aburrido o sólo tiene que ver con un avistamiento hay una gran teoría que habla de la parálisis del sueño también en función de visitantes de otro mundo o de otro plano ojo que cuando hablamos de extraterrestres también podemos interpretarlo como extradimensionales seres de otra dimensión que vienen a visitarnos o que vienen a estudiarnos mientras dormimos cuando mucha gente se despierta sobresaltada a la madrugada con una parálisis de sueño y observa o siente una entidad o varias porque también hay muchos testimonios de personas que dicen estaba en la cama no me podía mover y había tres o cuatro siluetas que me rodearon en la cama bueno hay también muchas teorías de seres de otro mundo si viviste algo así audio de whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres mándalo ahora eh y te ponemos al aire once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres voy a saludar a darío para que me titule la historia darío estás ahí buenas noches esto es buenas noches para vos y la mesa esto es increíble lo que acaba de contar esta chica y lo que contó el chico anterior porque el único que sabía que voy a contar una historia de mi papá que está fallecido que nace que murió en neuquén pero nació en río negro ay mira te lo juro por dios todas sincronicidades todas sincronicidades darío por empezar eh los pilotos de las líneas que se queden tranquilos porque esta gente viaja a match diez y los quieren hacer bolsa los hacen casi que no hay problema te están observando si te quieren hacer daño ya te lo hubieran dicho segundo que en paz descansa mi padre el papá siempre me decía donde están las torres de energía cada dos por tres se cortan cables digo porque papá son gente de otro lugar que vienen y cargan energía como se va a cortar un cable de eso que explicación hay claro vienen y cargan energía punto tres mi papá que en paz descansa que está enterrado en el cementerio de Neuquén muy cerca de Villa Pegüeña donde Agustín contó una historia nació en Villa Regina que está más o menos 90 kilómetros de hecho el hecho él que acaban de mencionarlo ustedes en lo que acaba de contar eh la locutora bueno esto fue así eh papá se estaba yendo por el más allá yo viajo a Neuquén lo veo en el hospital ya ya estaba que se iba y en un momento tuvo un día solamente eh consciente después ya se iba pido hablar con el jefe de terapia y el jefe de terapia me dice mira se va que en 80 años no podemos hacer nada digo como usted me va a decir así siendo jefe de terapia me dice vení soy padre soy hermano y soy hijo pero no me puede decir decile que ellos te escuchan pero no pueden darse a expresar que te entienden yo le hablé y le dije viejo anda con los tuyos pasala bien te lo mereces te pido una cosa sola lo mismo que le pedí a mi mamá cuando se fue cuando vuelvas a hacerte notar que estás ahí bueno le dije eso 11 de la mañana y llegué a la casa 15 minutos suena el teléfono falleció uy dios mio uy dios bueno imaginate cuando entro a la sala donde papá ya él estaba en otro plano había olor a muerte el olor a muerte es y había muerto otra persona también es horrible es horrible bueno a la noche está el servicio fúnebre y yo le pido viejo ya sabés tranquilo pero así te notarás que está cerca mío nada más una señal para que sepa que sos vos dame una señal claro 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 para que sos vos pero tomate vos tu tiempo me voy a dormir se levantan lo van a llevar al cementerio yo no acompaño eso y me vuelvo pero vuelvo muy rápido eh realmente volví muy rápido llego a casa todo bien a la otra día salgo a trabajar Dorrego y Luis María Campos acá en capital se pincho una goma uy dios que mala suerte que tengo voy algo mero pero ahora es tanta mala suerte porque digo no vengo a volver a mi viejo que falleció y venía realmente muy rápido y bueno descansa y puse a trabajar ah sí mala suerte me dice vení ¿qué pasa? mira yo te puedo venir creer que haya sido rápido un tramito tenés tres gomas abiertas y a punto de desbandarse digo ¿cómo? sí mira y esto no es de ahora me dice pero antes de salir de mi encuentro bueno también esto no es posible porque tendría que haber reventado una dos o tres si no hubieras volado por el aire estuviste protegido estuviste protegido en todo el viaje bueno pero ¿qué es lo que pasa? la protección es estoy con vos haceme caso no hagas macanas claro entonces con las historias que cuentan en tu programa como vos explicás yo hace poco que lo escucho es más ahora estoy caminando en una plaza porque dentro pocos días me operan tengo que bajar el peso ¿cómo nos descubriste vos Darío? ¿cómo lo descubrí? porque me encantan las historias que parecen que no tienen explicación entonces cuando alguien en la vida no tiene explicación uno debe ver cuánto dura yo soy de origen judío pero lo que voy a hablar es importante ni en la biblia ni en el antiguo testamento ni en el corán ni en ningún lado el mar el dolor la depresión el terror ganó ninguna guerra bajo ningún concepto ha logrado batallas ha logrado dolor sufrimiento asustar gente y romper cosas pero nunca ganó una guerra es decir el rezo la esperanza el trabajo el aliento el estudio al final siempre hacen que uno gane el terror existe los malos espíritus deberán elevarse los dolores deberán rezar para que calmen pero el único que es paranormal y no nos damos cuenta es dios la luz el rezo la fe el que ayuda por el otro y hay ejemplos los ovnis si tuvieran querido hacer algo no te hubieran dado el tiempo el portal el dolor te hubiera querido hacer algo ya estabas en otro plano Agustín con todo lo que pasó Agustín lo enfrentó ¿por qué? porque es un buen tipo una buena persona aunque no lo conozco y el mal se va no dura porque no fue creado por lo mejor por eso lo que es paranormal lo vivimos todos los días y no nos damos cuenta hay milagros de lo que me pasó con la cubierta tengo un montón de cosas para contar que asustan pero que asustan de verdad porque saben qué lo que más asusta y lo que no hace daño porque al daño lo enfrentamos lo bueno lo paranormal la bendición el milagro nos asusta porque no nos daña el programa tuyo el participar a la gente es que te llame de todos lados es que hace mucho tiempo que estás en el aire la locutora el productor que me llamó eso es una cadena las cadenas no se rompen nunca y vuelvo a decirte y te felicito por el programa por dar muchas cosas gracias nada supera la luz nada yo pienso exactamente igual que vos Darío te mando un abrazo un gran abrazo chau querido ocho y media de la noche ahora presentamos a todos seguimos hablando para salir al aire cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cuatro cinco tres cinco cuarenta y dos cero cuatro el directo el whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres también puedes mandar tu historia escrita a mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok escribime por privado con tu teléfono si querés mandame tu teléfono y te llamamos o escribí tu historia y yo la leo al aire por instagram arroba héctor locutor ok solo les dejo esta reflexión no sé si les pasa a ustedes lo mismo que nos pasa a nosotros y a mí en lo personal hay momentos en el día en los cuales un minuto dura mucho y si un minuto dura mucho diez minutos son una eternidad hay momentos en el día donde media hora la media hora no pasa más en este programa el tiempo vuela ya a las ocho y treinta y un minutos y recién nos sentamos pero ya voló la primera media hora te pasa lo mismo me lo contás en un audio once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres el tiempo pasa diferente en la noche paranormal un minuto y venimos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop ciento uno cinco la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco las ocho y treinta y cuatro de la noche está Mauro Campagnolo en la puesta alegre de la pop bienvenido a la Argentina Mauro Lautaro Villamor e Iván Cano en la producción la Mona Carvallo ya la saludamos está Rodrigo Blanco en la edición Alejandro Persi Javier Fábregas coordinan la radio un abrazo a Sebastián Pedrón y todo su equipo que son como los directores capos de todas las radios de nuestro grupo y también de la pop y yo me llamo Héctor Rossi y me quedo con vos hasta las doce de la noche hay muchos audios al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres a ver Hola Noche Paranormal quería contar mi experiencia con ovnis eh yo me fui hace dos años a Córdoba un verano y estábamos con mi amiga en el auto y de repente las dos estábamos viendo lo mismo era yo le digo ay mira que lindo cuánto hace que no vea una luciérnaga era una lucecita verde eh que parecía una luciérnaga pero en realidad no no era una luciérnaga porque nunca nunca se apagaba estaba siempre prendida este no era como los bichitos de luz y tenía unos movimientos raros y se movía frente al parabrisa del auto porque nosotros estábamos las dos en el auto de noche en una noche hermosa estrellada divina eh y la luciérnaga eh esta lucecita verde que nunca se apagaba se movía en frente de nosotros eh ¿no? y como que se quedaba quieta y se movía y se movía y se movía y la verdad que para nosotros nos nos pareció súper raro porque nos mirábamos las dos como diciendo que eso no era una luciérnaga era otra cosa no sabemos qué este si bueno siempre nos quedó me quedó esa cosa de que raro raro muy raro hay más a ver qué dicen hola Héctor ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿sabes Facundo? lo soy de Escobar claro que el 2019 el 31 de diciembre del 2019 eran las 12 y 10 me parece si no me equivoco bien eh salimos afuera a ver lo de los jueces como los pocos que había y estamos viendo el cielo así miro el cielo y veo los globos del asáltico estos que se tiran de pirotecnia miro para arriba miro así y veo que aparecen tres luces como siguiendo el globo viste que los globos no vuelan muy alto y estaban ahí nomás ahí estaban ahí y estaba mi señora mi hermano mi mamá mi vecino todos lo vimos los globos y más adelante con él unos 20 metros aparecieron otras tres luces más que se juntaron y se fueron y no se vio más nada pero eso fue nomás dale Héctor buen programa saludos gracias querido en un ratito seguimos hay más audios 8 de la noche con 37 minutos en vivo en la noche paranormal hola Héctor y hola mona mi nombre es Valeria mi historia es que mi marido que no voy a decir su nombre puede predecir quién va a morir una noche estábamos mi suegra mis hijos y yo mi marido dormía en el dormitorio sale de la cama y nombra hasta a nuestra hija pega un salto como buscando o haciendo RCP a alguien y grita Dulce María reacciona se despierta la ve en mis brazos se va a trabajar él es custodia a la madrugada yo estoy durmiendo él llega de trabajar agarra a la nena y como en el sueño le hace RCP patea la puerta de la casa y la lleva a la salita con el peor de los resultados después en sueños él dice chau Marcelo su primo a los tres días murió su primo lo más loco que mi suegra y yo vimos estos episodios y así pasaron soy de Villa del Parque muy buena la radio la verdad es muy fuerte porque mi hija también murió hola Héctor quería contarte esta historia que tiene que ver con mi abuelo él era del chaco y me contó sobre el lobisón un día se les hizo bastante tarde en el campo era un campo de algodón tuvo que pasar la noche en el sulqui a la madrugada sentía como los perros ladraban desaforados y para cuando se dio cuenta se despierta del susto tenía el lobisón lamiendo su oreja él me había dicho que estaba inmóvil aterrado asustado que cerró los ojos con fuerza y el lobisón se fue y se perdió por la oscuridad del campo me lo contó como algo totalmente traumático no para darme miedo pero sí para que lo tenga en cuenta saludos Cris está Gastón en vivo Gastón ¿cómo te va? más o menos ¿por qué? ¿qué pasó? claro y estoy angustiado y un poco ansioso y nervioso porque ayer fui a visitar a mis viejos con mi novia yo soy de Flores estuvimos pedaleando a la casa de mis viejos que viven en Floresta bueno pasamos un lindo rato ahí en la casa de mis viejos y nos fuimos como pedaleando también por bicicenda tranquilo llegando a la calle de Segurola miro para el lado del sentido de Segurola y y no venían autos así que cruzo pero antes de cruzar justo en la senda peatonal eh escucho un grito de mi novia pum me llevo puesto a una a una chica una chica joven eh le pego con el mentón en el le pego con el mentón en la cara eh pero le la llevo le llevo a agarrar la mano y la llevo como a agarrar para que no se caiga si y me agarra fuerte y le diré nos preguntamos como estas bien te pasa estas bien te golpeé te lastimé algo algo y se me queda mirando y yo le digo te pasa alguna otra cosa y me empieza a contar una farta de cosas malas que le estaban pasando pero horribles eh eh y y y no me soltaba la mano eh eh y me dice me pasan cosas malas me pasan cosas malas me pasan cosas malas y no me paraba de decir la misma frase una y otra vez me pasan cosas malas me pasan cosas malas me están pasando cosas malas y no me soltaba y yo como en un momento como tiro para soltarme la mano y me termino soltando y se va y se va esta esta chica eh me me contó cosas muy feas como eh situaciones de 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 violencia de violación todo en su en su seno familiar cosas muy muy feas eh bueno me voy andando en la bicicleta por segurola y ahí es donde me empieza a pasar lo que me sigue pasando hoy si eh situaciones eh de riesgo absoluto a ver dame un ejemplo ejemplo eh voy andando ando en bicicleta todos los días le pego el espejo a un auto freno a pedirle disculpas del tipo se baja del auto me empieza a putear me agarra de la camisa de la remera me sacude eh y y yo como diciéndole perdoname no le pasó nada se dio vuelta el espejo disculpame te pido disculpas no por propósito bueno eh no pasó mayores frenaron otras personas bueno yo ahí ya me fui temblando eh hago cuatrocientos metros más eh en Rivadavia doble un auto de contramano en Rivadavia para retomar y casi me atropella eh casi me atropella claro venís como con una energía oscura o una nube oscura no ahí bueno no termina no termina ahí eso eso yo y la verdad que llamo para ver si alguien o vos me pueden ayudar porque eh me pasa esto clava los frenos el auto yo digo eh basta camino estoy a tres cuadras de casa voy caminando eh la puerta de abajo la abre mi novia la puerta arriba la intento abrir yo y no me abre con mi llave la agarra la llave de ella abre la puerta perfectamente eh tengo tres gatos eh apenas me ven salieron disparados sector pero pero eh no querían ni tenerme cerca ¿entendés? eh bueno me 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 voy a dormir mal la verdad y te voy a ser franco yo no soy supersticioso ni creo en estas situaciones pero me fui a mirar al espejo esperando encontrar algo viste cuando dicen como que tenés algo eh pesado ligado sí sí bueno me fui a mirar al espejo una y otra vez esperando a a mirar algo eh bueno eh me quedo dormido en el sillón porque la verdad que no estaba como para estar con mi no como que sentía que que le iba a pasar algo malo a ella si yo estaba cerca y de verdad lo estoy diciendo como me sentía muy mal me levanto a la noche con mucha sed mucha sed y tenía los tres gatos mirándome desde la mesa del del comedor o sea me estaban observando algo está pasando hoy a la mañana tengo una entrevista de laburo voy y me va muy mal digo algo que no es nada del otro mundo y se lo tomaron a mal y es obvio que no me van a tomar eh eh y te digo la verdad en este momento estoy sentado en el auto del lado del acompañante fui a laburar en el auto pero le dije a mi novia venite se tomó el subte me vino a buscar porque de verdad te digo siento que no que no que no tengo que manejar o sea ahora me voy a mi casa y como que siento que me puede llegar puedo dar te voy a decir algo y primero te voy a despedir para que sigas escuchándome pero lo voy a decir al aire para darle lugar a otro pero quedate escuchando Gastón que voy a dar una mirada sobre lo que vos acabas de contar si porque me siento muy 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 bueno quedate escuchando quedate escuchando bueno gracias Gastón un abrazo no no por favor ustedes saben que una vez a mi me pasó algo me pasó como digo en las historias en primera persona pero esto posta me pasó a mí en primera persona nunca lo conté pero lo voy a contar hace unos años yo estaba en un muy buen momento personal y profesional en un muy buen momento de verdad o sea trabajando acá en otro canal en A24 en ese momento con otros trabajos con bueno todo como perfecto y tuve un encuentro con una persona una persona una persona que venía con una mala racha de varios años con una mala racha personal y laboral esta persona me contó todos sus dramas y dentro de los dramas que me contó me contó dramas personales y dramas profesionales para hace una cosa hace una tanda horas escuchás la noche paranormal hoy no está solo la noche paranormal buenas noches chicos muy buen programa siempre que engancho la radio hasta ahora los escucho bueno quería contarles tengo mi familia en Neuquén Pehueña hace ya más de 15 años y he escuchado un montón de historias de este tipo he visto un montón de luces raras a la noche y voy a tratar de averiguar de volver a tener el video de uno de los chicos que conozco también que totalmente grabó esta secuencia no la de esta de esta vuelta pero sí que ha pasado el tema este de las luces y que claramente eran ovnis eran luces que se venían o sea en línea perfecta que iban y venían o sea que se movían y de repente desaparecían así que voy a tratar de ubicar el el video y se los reenvío pero también era en Pehueña así que nada me llamó mucho la atención el el audio del chico bueno el llamado les mando un beso a todos la noche hola buenas noches hector acá ricardo la noce este bueno estaba escuchando de los extraterrestres y yo si tuve una experiencia fue como a la una a la mañana vení fuera de mi cuerpo y y vi al extraterrestre me hablaba Necos y sabía mi nombre y yo el problema que tengo en la parte de un hombro tengo una cervical, me dijo que eso lo iba a tener hasta el día que me muera y que que no me preocupe por mi cuerpo porque eso se puede, eso sí me hablaba Necos no como hablamos nosotros sino en Necos cada palabra, todo en eco continuamente esa fue mi experiencia feliz primavera para todos y bueno, muchas gracias que tengan linda noche bueno, gracias por sus audios para hablar en vivo podés llamar, mira, ahora mismo esto siempre te lo explico vos llamás ahora, pero tal vez no salís ahora al aire porque capaz que ahora no podés salir al aire pero ya te anotamos en la lista y en un rato te llamamos nosotros 4535-4204 y seguro después de la historia que les voy a contar que viví yo van a querer contar cosas parecidas porque creo que todos pasamos por esto pero capaz no le prestamos atención 4-535-4204 puedes llamar ahora al directo de la radio 011 si llamás ahora aprovecha porque está desocupado 4-535-4204 o manda la palabra vivo al whatsapp paranormal 11-27-84-1073 si vos tenés una historia si vos tenés una historia y la querés mandar en un audio ese es el whatsapp 11-27-84-1073 y si vos no tenés historias podés transformarte en un recolector o recolectora de historias le pedís a tu gente por whatsapp que te manden los audios relatando sus experiencias paranormales místicas o espirituales o con el fenómeno ovni y nos reenvías esos audios al whatsapp nuestro te lo digo una vez más 11-27-84-1073 también me podés escribir un mensaje por instagram en arroba héctorlocutorok arroba héctorlocutorok primero seguime si todavía no me seguís, seguime y mandame un mensaje privado con tu historia y yo la leo o con tu teléfono y te llamamos en arroba héctorlocutorok hace unos años yo estaba en un muy buen momento personal y profesional eso les contaba 2017 mitad de 2017 estaba en pareja bien trabajaba un montón estaba en la tele estaba acá en la pop y hacía otras cosas que ya no me acuerdo pero muchas posta muchas cosas y la verdad que era un gran año y digo era hasta el momento en que conocí a una persona digo que la conocí porque si bien ya la había visto a esa persona la pude conocer como más íntimamente en dos o tres encuentros que tuve con esa persona donde hablamos un montón me refiero me refiero íntimamente no a nada sexual íntimamente a que me pudiera contar muchas cosas que yo no sabía de esa persona porque solo la conocí a cruzármela en este en este medio porque es alguien que trabaja de esto o trabajaba esta persona empieza se me empieza como a pegar cada vez más cerca me escribía constantemente whatsapp me pedía consejos me hablaba todo el tiempo no me parecía una mala persona me parecía alguien que estaba desesperado o desesperada Héctor que puedo hacer le salía todo mal no sabes que si no consigo este trabajo me vuelvo a la ciudad de donde esta persona es originalmente no y si no y le salía todo mal todo mal todo mal oportunidad que le daban oportunidad que le salía mal 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 con la pareja bueno todo mal en una de estas de estas charlas yo cometí el error de contarle cosas mías porque yo cuento las cosas la verdad que no 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 especulo con mi propia experiencia no es que me guardo algo para contar cuando estoy contento cuento cuando estoy triste cuento o sea cuento porque estoy triste porque estoy contento y en ese momento conté que estaba muy contento por todo lo que me estaba pasando personal y profesionalmente en ese instante en el que yo le estaba contando yo no advertí nada malo y miren que me falló la percepción que sé que tengo pero ahí me falló yo no advertí que no tenía que hacer eso y lo hice porque no lo advertí ahí aprendí algo y por eso después le voy a dar un consejo a Gastón y a todos los que les haya pasado así esto no es un consejo desde ningún lugar religioso y tampoco espiritual es un consejo de vida que no se me enoje Pablo Salum esto no tiene nada que ver con nada sectario ni místico ni nada Pablo querido es mi mirada sobre una situación es nada más que eso bueno mi percepción falló no advertí que no tenía que contarle eso y se lo conté pero tampoco me di cuenta en el momento en que le había terminado de contar todas cosas buenas mías que había hecho cagada no me di cuenta esta persona recibió toda esa información y después me insistió una vez más con que yo le diera consejos para tomar alguna decisión alguna personal y varias profesionales y yo otra vez caí en la trampa y le di todos los consejos porque la verdad no me guardé nada le dije para mí vos tenés que hacer esto esto otro o sea yo no soy de dar consejos excepto que me los pidan cuando alguien me pide che Héctor qué harías vos en mi lugar yo te digo mira yo haría esto esto y esto y le dije yo haría esto esto y esto a partir de esa charla esa persona que venía con una malísima racha personal y laboral empezó a tener una buenísima racha personal y laboral y yo que venía con una buenísima racha personal y laboral empecé a tener una la peor la etapa más oscura de mi vida personal y profesional mitad de 2017 me pasaron cosas personales cosas familiares me separé empecé a perder trabajos estaba re bien en la tercera y se terminó se terminó el programa que estaba haciendo no en marzo vemos no pasó tuve una oportunidad de trabajar en otro lado en marzo de 2018 y yo tal cual lo contaba gastón dije cosas que no tenía que decir que ofendieron a a los que me estaban dando ese trabajo y me lo quitaron diciembre de 2017 yo tuve el conflicto con esta radio con pop porque también dije e hice cosas de las cuales me recontra arrepentí porque yo no soy así pero estaba enajenado estaba como nublado siempre que cuento esto a mi gente íntima ahora te lo cuento a vos que nos escuchas yo estaba nublado no era yo estaba nublado porque además cuando entras en la etapa de la mala racha como no tenés un lugar donde echar el ancla para descansar y para sentirte refugiado tenés quilombo en tu casa quilombo con la familia quilombo en el trabajo es como basta yo me acuerdo que estaba enojado con todo el mundo primero conmigo me quedé sin trabajo en pop porque yo me fui igual no es que nadie me echó yo hice todas las cagadas y me fui la tele también me quedé afuera me quedé afuera me terminé separando que no tiene nada que ver quién era mi pareja en ese momento pero bueno yo lo uno a quien quiero un montón de pasos le mando un beso a Mayra pero todo ese momento fue como algo que pasó dije yo en seis meses mi vida estaba de una manera y en seis meses fue de otra me mudé del lugar en el que vivía porque me estaba separando o sea como todo raro y me quedé literalmente sin trabajo en ninguno de los lados en los que yo trabajaba y pensé en irme al país dije me tengo que ir porque acá mi vida acá ya terminó o sea tengo que ir a hacer otra cosa y lo pensé lo hice tomé la decisión de ir a México y vino la pandemia y volví y yo se los juro estando en otro lado solo totalmente solo literalmente solo lo único que hice fue hablarme a mí no a Dios no a un santo no recé no me busqué a mí dije ¿dónde estás Héctor? porque veía ¿dónde estuve? miraba todas estas cosas que me fueron pasando y decía ¿dónde estuve yo en todas estas decisiones? ¿por qué hice todo tan diferente a como yo soy? y no se los puedo explicar mucho pero cuando me busqué a mí me encontré estando solo y empecé a darme cuenta que todas esas decisiones insisto esa persona que había tenido una súper mala racha tenía una re buena racha ahora no la tiene más yo me hablé les juro lo que les cuento no es que tuve un diálogo hola Héctor ¿cómo te va? bien no se imaginen eso tiré como preguntas a ese Héctor del pasado ¿dónde estás loco? volvé y volvió y volví y a partir de ahí supe exactamente qué era lo que tenía que hacer y me protegí con un montón de amuletos que tengo en mi cuerpo tengo medallas tengo yo para mí funcionan ponerle la de San Benito funciona un montón la medalla saumerios en mi casa y un montón de cosas de la energía modifique los cuadros que tenía y puse todos símbolos que significan lo mismo para distintas religiones que es que son protección desde el símbolo del OM hasta un Cristo la medalla de San Benito un Buda una mezcla total pero que para mí tienen sentido y cuando vino la pandemia y volví para acá porque tenía que volver no se podía hacer otra cosa y tuvimos que vivir esa cuarentena esa cuarentena me recontra sirvió para esto de reencuentro total con la esencia que uno tiene y pude sentir tampoco se los voy a poder explicar exactamente como yo lo viví pero sentí que me prendía fuego y que ese fuego estaba quemando todas esas capas que habían cubierto mi personalidad y que no eran mías y fue medio incómoda la situación porque no fue de un día para el otro pero dejé que se vaya como que se vaya comiendo eso que no era mío que yo sentía que tenía una película pegada de algo que no era mío de hecho sentí una energía extraña intrusa ajena y hubo un día en el que me desperté y dije ya está volví a tener el control total de mí y crean o no en los hechos sincrónicos o lo que fuere que todo volvió a la normalidad es como en Volver al Futuro cuando Marty McFly va al 1985 alterno ¿se acuerdan los que vieron la película que todo estaba hecho mierda todo roto la madre con beef bueno es como que pude volantear y volver al curso normal y creanlo o no todo volvió a la normalidad trabajo en la tele Canal 26 la trasnoche la pop volví a la pop y todo fue fácil me empezaron a llamar personas con las que capaz había tenido un intercambio pero yo decía che por esto te pido disculpas Héctor olvídate en todos los lados me dijeron lo mismo Héctor olvídate no pasa nada tomemos un café vamos el remate es lo de intrusos este año y todas las cosas buenas que van pasando el afecto de cada uno de ustedes que está del otro lado que estuvieron siempre además estuvieron siempre siempre y el quiebre que yo tuve como y ya con esto termino y el mensaje para Gastón y para la gente para vos que estás ahí el quiebre fue volver a estar inspirado estar entusiasmado o inspirado tiene mucho que ver con estar en Dios la etimología de la palabra viene por ahí el entusiasmo es como estar en Dios en el Dios no de la religión católica por favor en el Dios que ustedes quieran creer en ese creador fuerza universal etc y me surgió una idea que fue mi radio que ya no existe pero se va a nombre que era Bebana que me permitió subsistir económicamente además de artísticamente durante mucho tiempo y también dar cursos de locución que ahí estaba mi vocación está yo me aferré a la esencia a la vocación y al entusiasmo y no les puedo explicar cómo empezó a girar de nuevo una rueda que rompió todo lo que no era mío y todo volvió a la normalidad y esa persona de la que les hablaba al principio que no voy a nombrar también volvió a ese estado sombrío en el que estaba cuál es la conclusión a la que yo llegué y capaz me van a decir que estoy loco que efectivamente la mala racha se puede transferir hay una película que se llama cómo se llama la de Mazzarello y Gastón Pauz hay una película que habla de la mala suerte se me fue el nombre pero que Marcelo Mazzarello y Gastón Pauz la suerte está echada por favor véanla habla de la entre comillas la gente mufa yo no creo en eso y como ese intercambio de energía pero habla de eso cuando vos que me parece que es similar a la experiencia de Gastón que tal vez a veces el otro tampoco te lo hace adrede no no claro y hay gente que sí vamos a decir yo quiero dejar abierta la posibilidad de que alguien pueda miren a partir de ahora voy a especular y quiero abrir el Whatsapp para que vos me digas si te pasó algo así pareció a lo que yo conté y qué pensás de esta hipótesis que voy a tirar al aire 11 27 84 10 73 solo audios de Whatsapp los vamos a escuchar a todos 11 27 84 10 73 yo pienso que hay personas que cuando vienen con una mala racha así pueden ir a alguien y hacer una especie de trueque y decir che mira sacame la mufa sacámela y que se la entrego a otro y para mí les dan una especie de ritual por el cual esa persona viene y se saca la mochila y vos como un boludo te la pones y perdés porque después cuesta sacarse esa energía que yo no sé si es de la persona si esa persona también la trajo de un otro bueno no quiero juzgar nunca hablo que haya malas personas se habrán dado cuenta que yo no adjetivo a la persona entiendo que venía con esa mala racha trato de ser lo más descriptivo posible pero de lo que sí estoy seguro que esa energía era ajena a mí y de lo que sí estoy seguro de esto que les cuento que me desconozco en todos esos momentos entonces digo ¿no será que se puede transferir? yo creo que sí ¿cuál fue la solución para mí? conectarme con la vocación y con el entusiasmo la vocación de lo que yo amo hacer y lo hice y muchas veces lo hice sin ganar un mango y la conexión con el entusiasmo de crear algo nuevo en mi caso fue Bebana fue mi radio con esas dos cosas o sea lo conocido por mí la locución y dar cursos y de hecho di cursos gratis fui a las escuelas hice varias cosas fui por distintos lugares del país me conecté con eso y con el entusiasmo de algo nuevo y genuino y salió en mi caso Bebana bueno terminaron torciendo ese destino esto que les cuento es real porque me pasó a mí y ustedes pueden dar fe ¿te pasó algo así en algún momento de tu vida? ¿sentiste una energía extraña intrusa? ¿pudiste advertir quién fue la persona que te tiró o te pasó esa mochila de mala racha? 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 cuando escuchemos los audios de la gente quiero escucharte también a vos Mora pero te quiero escuchar después para que no quede en una charla nuestra sino que quede en la vuelta de la gente y después vos agregás tu punto de vista y tu historia porque veo que tenés algo para contar vamos a hacer un adelanto de la historia de hoy porque hoy hay historia central estreno y también les digo que es una de las historias más polémicas que van a escuchar en este programa porque quien la envió asegura que es real y la historia tiene muchos datos como para que ustedes sobre todo los que viven en el interior del país puedan recorrer los lugares en donde ocurrió este evento esta es la historia real de la bruja que vivía en lo profundo del monte en primera persona me llamo simón soy del interior de la provincia de chaco tengo 80 años tengo una razón muy particular para contar esta historia mis nietos ellos me están ayudando a enviar ya que de tecnología y computadores yo no entiendo nada fue hace muchísimos años cuando yo era un joven mozo de 18 años hay y siempre hubo muchísimas historias paranormales en el campo pero allá en el paraje donde yo vivía lo que más temor suscitaba en los vecinos era la famosa bruja yo tuve que ver para creer más que eso tuve que sufrir en carne propia se decía que no solo los niños debían estar bautizados sino que en las noches de luna llena justo después del día de un santo el padre de familia debía hacer guardia toda la noche en la puerta de la casa junto al hijo mayor y una dama juana con agua bendita el día anterior habíamos celebrado a san jorge cuando se vio venir la luna llena todos corrían de un lado al otro me acuerdo que inclusive varios vecinos se subieron a los techos a rezar y tirar agua bendita yo era más bien escéptico ante todo eso pero como de mis cinco hermanos yo era el más grande y además tenía un hermanito de un año tuve que hacer guardia con mi padre las horas iban pasando y no veíamos nada ambos estábamos sentados en silletas en la entrada de la casa familiar lo único que oíamos era el viento algunos búhos de campo grillos y otros bichos del monte a las tres de la madrugada vimos el pastizal moverse mi padre apuntó su escopeta salga de ahí bruja malparida le voy a hacer volar los sesos vimos que del pastizal salía una mujer completamente desnuda de cabellos largos y rojizos piel pálida la mujer nos sonrió y después volvió a meterse en la espesura mi padre tomó una escopeta y se metió en el monte no hizo caso a mis advertencias padre vuelva no vaya no la siga yo volví a casa gritando que nuestro padre se había metido al monte solo mi madre salió en camisón no pude contarle más porque en ese instante oímos un ruido las ventanas eran muy antiguas escuchamos que la ventana de la pieza de mi hermanito se abría con violencia como si hubiese entrado un vendaval entramos corriendo vimos que el moisés estaba tumbado y el bebé no estaba mi madre se puso a gritar yo la abracé después entraron mis otros hermanos mi padre recién apareció al amanecer dijo que había perdido el rastro de la bruja y que se perdió en el monte a mi hermanito lo encontramos a la mañana siguiente junto a más vecinos yo salí a caballo lo encontramos encima de una piedra en una zona donde el pasto parecía haber sido quemado su cadáver no estaba podrido estaba seco con la piel en los huesos como si la bruja le hubiese succionado el alma aquel año desaparecieron tres chicos más en la zona el único consuelo que teníamos es que según la leyenda la bruja nunca repite con la misma familia mi padre jamás se recuperó comenzó a beber hasta que eso lo dejó loco te lo pido por la primavera te lo pido por la primavera solo un adelanto en un momento la historia bueno amita vamos hasta las 12 de la noche loquito 11 27 84 1 0 7 3 vamos a hacer la tanda y a la vuelta ponemos una historia central pero retro que igual para ustedes va a ser estreno porque es de la época donde no estaba en la pop se titula maldito beso como para calentar el ambiente en un reto llegan las historias de whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 y seguimos hablando en vivo con vos en el 4 535 42 0 4 a la vuelta de la tanda historia retro a la vuelta de la historia retro quiero escucharte si te pasó esto de transferencia de la mala racha 11 27 84 1 0 7 3 y la mona también va a aportar su mirada y su propia historia real ya volvemos no te podes bajar del auto porque quieres saber como termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 si escuchas ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchas la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101 5 esta es la historia real de maldito beso en primera persona me llamo arnaldo pampin y estoy condenado a prisión perpetua les escribo esta carta desde la unidad penal de sierra chica mi madre me parió en un conventillo del barrio del puerto en mar del plata me contaron que mi madre tenía unos 14 años pero solo vino acá a sacarme del paso y se rajó me crió en el barrio de la perla desde que nací la mariana la pobre era estéril pero piadosa había criado muchos hijos ajenos en su larga vida como si fueran suyos mis recuerdos más remotos son verla meciéndose en una silla y sentir el olor a espiral para los mosquitos que yo odiaba para distraerme de esa baranda yo miraba por la ventana del tercer piso donde vivíamos en la esquina de enfrente estaban las uruguayas yo veía que les pasaban plata y subían a un auto la mariana se me cagó de risa cuando le dije que también quería que me dieran plata para ir de paseo la costumbre se me volvió un hábito siempre llegaba del colegio y miraba por mi ventana la última vez que vi a las uruguayas salieron corriendo del lugar por ese entonces mi mente infantil asoció que ellas habían robado algo y las culparon era muy chico para conocer la triste realidad la casa de enfrente estuvo varios años deshabitada eso fue hasta que cumplí 12 años una mañana por fin vi a los nuevos inquilinos la mayoría eran señoras de piel muy morena le pregunté a la mariana si eso que hablaban era guaraní y me dijo no eso es portugués las viejas vestían polleras largas y pañuelos a pesar de que estábamos en pleno verano la mariana no tardó en mirar de reojo a los vecinos cuídate analdito esas tienen pinta de hacer magia negra como niño que era no le hice caso a los pocos días fui a buscar a ernestito un pibe que vivía cerca la mariana tampoco lo quería porque se la pasaba en la calle y les afanaba las billeteras a los turistas que iban a comer pescado por la zona no me gustaba que hiciera eso pero era de los pocos con los que me hablaba y además tenía muchísima más picardía que yo el plan de chusmear que hacían esos brazucas no funcionó como esperábamos antes de que el señor de blanco que nos abrió la puerta empezara a hablar una vieja gritó desde el fondo que el pibe argentino les iba a robar no va a robar nada abuela dijo una niña en un muy entendible español con tintes de portugués ella salió de atrás del tipo tenía un vestido rojo y sandalias por como estaba desarrollada nos dimos cuenta que era más grande de al menos 15 años pasen garotos si roban algo les corto los dedos y los cuelgo en el techo me llamo Carmina al rato pasamos bajo un colgante de esos que hacen ruido con el viento Ernesto vio aquellas maderas con forma de dedos largos y abrió los ojos como platos la chica se rió al notar su reacción llamador de ángeles le dicen vengan por acá había muchos cuadros máscaras colgadas estatuillas por el pasillo y mucho olor a casa vieja ninguno de los mosaicos que pisábamos parecían firmes en el suelo llegamos hasta un patio inmenso una señora de enormes caderas barría mientras los hombres podaban el pasto a fin del mes vamos a tener una fiesta ah están invitados miren ahí viene a brayas un perrito vino corriendo hacia ella y la llenó de besos el cusquito tenía casi todo el pelaje negro salvó su cara que la mitad era de pelo blanco pasamos allí la tarde una de esas señoras culonas vino con tres vasos de leche y una bandeja con chipá a esos también sé hacerlos dijo Carmina sosteniendo uno entre los dedos cuando volví a casa quise preguntarle a la Mariana si ella también sabía hacer chipá pero su cara de odio me hizo ver venir una cagada a pedos no te quiero ver más pisando esa casa me oíste esa gente no hace cosas de Dios yo ya lo averigué bien eso me asustó mucho no volví a la casa por un tiempo un sábado a la mañana estaba con unas monedas que me había dado la Mariana para comprar un álbum de figuritas cerca del kiosco volví a ver a la Carmina garoto qué le pasa que me espía de enfrente y ya no me saluda me puse colorado al verla Carmina era de testrigueña tenía rulitos bien negros ojos verdes un jean y blusa roja sin mangas me gustaba le conté lo que me había dicho la Mariana Carmina respondió que era típico que los discriminaran dentro de una semana tendrían celebración y estaba invitado para ver que no eran malas personas en vez de gastar mi plata en figuritas la invité a Carmina a tomar un helado fuimos hasta la plaza y nos sentamos bajo un palo borracho yo estaba intrigado por conocer más sobre la fiesta pero mis ganas de preguntar se esfumaron cuando Carmen me dio un beso era el primero en mi vida me quedé duro como los quesos cuando se caen detrás de la heladera de improviso Carmina se levantó y se fue diciendo que si iba el viernes me enseñaba más estaba anocheciendo cuando volví al conventillo mi madre adoptiva se había vuelto una fiera te fuiste con la pendeja degenerada la vi usando un llorcito el otro día aquella noche tuve una cintiada como jamás voy a olvidar y encima el otro día tuve que ir temprano sentarme una hora en la iglesia a la salida tuve que hablar con el padre Juárez el viejo me dio un sermón sobre los pecados del sexo la masturbación y las sectas satánicas yo nunca me había tocado pero aquella noche sentí curiosidad llegó el viernes y me las ingenié para escaparme mientras la Mariana dormía Ernesto me esperaba afuera corrimos y golpeamos la puerta de los vecinos ya se oían ligeros tambores había olores raros y muchas velas en la casa todos vestían de blanco jamás en mi vida volví a ver gente tomando tanto sin emborracharse hombres y mujeres hacían sonar tambores frenéticos proferían cánticos ominosos y a viva voz y me asusté mucho cuando vi gente sacudiéndose en el piso tranquilo me dijo Carmina ya vas a entender todo en cualquier momento ellos vienen del otro lado cuando dijo eso casi me oriné del miedo pero luego se me fue cuando Carmina dijo Goni mostrale al garoto un tipo flaco y de camisa blanca el pecho descubierto y muchos medallones agarró una pelota de fútbol y la hizo de goma como si fuera Maradona no me hubiese sorprendido ya que era brasileño pero luego el tipo se puso una pata de madera y río es pariente de Otavio Fantoni un futbolista dijo Carmina aquella noche mi amigo y yo le dimos el vino nos divertía ver bailar a las señoras dejamos un rato atrás a Carmina cuando me sentí más envalentonado quise volver a buscarla por un beso en el camino me crucé a una vieja llevando una gallina del cogote y al pichicho lo llevé conmigo para encontrar a Carmina ya que había mucha gente en ese patio cuando la encontré el perro la olfateó y gruñó lo miré extrañado quise hacerme el galán pero no podía alzar la mirada che Carmen no ibas a enseñarme algo vos la miré a los ojos y estaban negros sin esclerótida sus párpados enrojecidos y su tez morena se había vuelto pálida su respuesta me dejó más mudo que su aspecto en un tono de desprecio y mirándome con asco me dijo vos no podés ofrecerme nada seguro que ni te bajaron los huevos aún pendejo no pude decirle nada porque alguien gritó a todo pulmón fuego fuego había llamas en el techo cayó madera ardiendo cerca de Carmina y provocó más fuego todos corrían era un descontrol el humo me asfixiaba no sé cómo llegué a la vereda ya me estaba esperando la Mariana asustada a los pocos días me enteré que el fuego lo había provocado un chupacirlos pero no era lo peor Carmina y Ernestito murieron dentro cuando pregunté por ese tal Otavio Fantoni el futbolista me enteré que murió en los años 30 en San Pablo Brasil el cura me dijo que en el velorio en aquella celebración bajaban los muertos al cuerpo al cuerpo de la gente por eso Carmen me contestó así supuestamente los fallecidos tenían que irse al final de la fiesta pero por culpa del fuego no pudo terminar yo estaba distinto a veces me veía frente al espejo con un cigarro en la mano me di cuenta el poco tiempo que pasaba cuando luego de una discusión tiré a la Mariana por un ventanal fue la primera de muchas víctimas los diarios dicen que fueron solo tres pero se van a mear encima si saben cuántos son en realidad así como un fanático religioso arrebató vidas aquel día un ser oscuro arrebató la mía perdí en esa fiesta la inocencia y el alma hoy tengo 67 años la edad enfría mi sangre y los placeres son cosas del pasado el recuerdo más querido sigue siendo el anterior a aquella tragedia y mi evocación más dulce la del primer beso con Carmina aquel beso que me llevó a ser poseído por un alma negra que jamás nunca jamás me abandonará esta historia es real gracias por acompañarnos 935 acabamos de subir la foto en Instagram para que se reporten en arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK me van a ver y la van a ver a la mona con su aplique floral en su cabeza para vivir una verdadera primavera paranormal excelente arroba Héctor Locutor OK quiero decirles que no le borré mis arrugas viste que podés ponerle filtro lo que pasa es que nos rimos mucho con nosotros y ahí vamos perdiendo la fecha de gallo todo no se puede dejé la foto al natural y vos tenés muchas pecas me doy cuenta muchas pequitas sí, sí, en la foto se nota más bueno, no te puse filtro tenés altas pecas en la foto y yo tengo altas arrugas arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK pueden reportarse y comentar qué les parece la foto que subimos con la mona hablábamos de la transferencia de mala racha y la gente opina a ver en un minuto en el 11 27 84 1073 con respecto a la mala racha ¿qué dice la gente mona? hola Héctor soy Guillermo te acabamos de escuchar con mi esposa y lo que acabas de decir lo estamos pasando en este momento incluso te digo lo consultamos con el doctor Laceras nos está ayudando es largo pero te cuento algo lleva 5 meses somos una pareja con un bebé de 2 años muy prósperos desde hacía 3 años pero desde marzo absolutamente todo es un desastre desde lo económico hasta las cosas que comienzan a encauzarse soy abogado mi mujer profesional también no puedo cobrar un solo honorario regulado ya siempre trabas en todo genero por otro lado y cuesta el cuádruple un desastre y además te cuento esto que sabemos quien lo hizo cuando y el tiempo que se lleva reforzándolo hasta que Laceras lo detectó y se está haciendo cargo de este tema con su equipo bueno siempre es alguien cercano lamentablemente que dicen en el whatsapp hola Héctor ahí estuve escuchando atento tu relato me pasó algo muy similar me pasó algo de conocer una persona y la conocí ella contándome todos sus problemas yo lo más bien y a lo largo del tiempo yo me fui cayendo en todo sentido todo lo que tenía lo perdí y la otra persona al contrario floreció floreció en todo sentido y bueno quería saber cómo cómo hacer ahora como para para prevenir digamos si otra persona te cuenta sus problemas cómo protegerse de eso bueno nosotros no somos especialistas en cómo protegerse yo les conté mi propia experiencia vos me veías me mirabas mona cuando yo hablaba y no sé si querías opinar o contar algo que te haya pasado a vos las dos cosas algo breve que mucha gente que pasó por tu tema por ejemplo Héctor hace sí o sí cada dos meses una limpieza energética con gente terapeutas profesionales obviamente en la vivienda y también en lo personal porque también se pegan esas energías como lo describía hoy Gastón que a veces están también en el universo no solamente viene de una persona y segundo punto si a mí me ha pasado con personas que yo siento la mala vibra pero ahí es más fácil de como decir vos que viste no lo viste venir bueno ahí es más fácil porque me agarra una jaqueca Héctor tan grande dolor en la sien acá muy agudo muy fuerte que es como si me agarrara un tsunami que me hace para atrás yo digo esta persona o está teniendo mala energía mala vibra o me la está tratando de no sé de transmitir de generar viste pensándolo con pensamiento negativo eso por un lado me ha pasado muchísimo en trabajo de la persona que trata de averiguar absolutamente todo el momento que estás atravesando tal y como lo describiste como quieren los detalles los detalles y vos con quien hablaste y con quien a quien puedo contactar y vos me podrías hacer llegar al canal y averiguar con quien yo puedo dejar un currículo del día de mañana que me convoque bueno la persona como bien explicaste saca data sea en lo nuestro o sea en cualquier tipo de trabajo porque lo que intenta también es tener hasta tu propio lugar me ha pasado también de una persona que con la que tenía mucho vínculo y empecé a notar una mala energía terrible que tiene comentarios desagradables a otra gente que ni me conocía empezar a generar cosas con las nenas porque mi nena se trataba con la de ella y no me gustaba no me parecía positivo y esa persona le iba muy bien pero sabes que pasa que el tema de su mala energía y mala vibra y querer lo que el otro tiene no le hacía disfrutar absolutamente nada entonces de todas maneras siempre quería lo tuyo igual una vez ahí seguí pero quiero agregar algo que aprendí la persona envidiosa no quiere lo que vos tenés quiere que vos no lo tengas claro aunque sea así yo no lo tengo la otra tampoco claro exacto claro y bueno después esa misma persona me terminó diciendo a ver como es la camioneta que se yo que viajan ustedes yo quiero exactamente la misma para mi familia quiero quiero esto igual lo otro igual quiero este trabajo ya después me lo terminó como blanqueando así directamente y cuando yo empecé a notar esa mala energía mala vibra me invitaba a la casa y dejé de ir automáticamente no, no puedo estoy complicada porque también yo siempre doy una segunda tercera oportunidad por el cariño por el cariño el afecto que se yo el respeto colegas también de profesión y me fui alejando y después compartimos el espacio laboral y la persona que estaba a cargo del trabajo dijo el que no tenga buena energía se va a ir inmediatamente ¿cuánto duró esta persona? dos días en el trabajo no soportaba que compartiéramos que loco eso por algún lado se corta y te aviso Héctor porque la persona puede pasar un momento luminoso pero como vive con una energía oscura termina volviendo a su propia energía claro estamos en vivo y vamos a hablar con José los saludo solo para que nos titule la historia y ahí seguimos José ¿estás ahí? hola Héctor ¿cómo andás? buenas noches buenas noches ¿de dónde sos? de Bursaco de Bursaco ¿me das un título de tu historia y ahora hablamos tranquilos ¿de qué vas a hablar? yo lo llamaría Escapando de la muerte Upa Escapando de la muerte danos un minuto que completamos la tanda y hablamos con vos Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy pueden agendar la página web www.radiopop.fm y se bajan la app gratis desde App Store Google Play de Epop Radio 101.5 José ¿estás ahí en vivo? sí buenas noches bueno ahora sí te escuchamos y queremos oír tu historia primero quería si me dejabas opinar sobre el tema de la mala energía porque tengo más o menos conocimiento de eso a ver la mala energía se transmite cuando una persona tiene los chakras dilatados este es tiene este más dilatado que la otra persona digamos ¿no es cierto? y pásase como un estilo media unidad entonces ¿qué pasa? sos una persona que absorbe mucho más fácil la mala energía que una persona normal o mundana digamos ¿cierto? este entonces ¿cómo anular la mala energía? la mala energía la podés anular cuando vos sentís que estás frente a algo que te choca que te golpea cruzarte de brazo agarrándote los codos es una forma de anular esas malas energías que te pueden llegar a golpear o penetrar los chakras que están sensibles vamos a decir o dilatados más que cualquier persona bien bueno buena explicación che te la agradecemos José ¿querés contarnos tu historia? sí te comento iba íbamos viajando nosotros con mi pareja estábamos en Ushuaia en primera en primera parte cuando paramos en Ushuaia bajando digamos el cementerio de Ushuaia que conoce Ushuaia se va a dar cuenta de lo que estoy hablando en la entrada de Ushuaia hay un cementerio pasando el cementerio ese nosotros paramos frente a un lago unas cataratas que había ahí unas mini cataratas y paramos ahí digo vamos a descansar acá desenganché el acoplado y iba a descansar ahí vos sabés que sentimos cuando estaba por parar el camión viste cuando alguien te va empujando paso tras paso que va haciendo fuerza y es paso tras paso bueno ese empujón en subida el camión en subida hasta pararse al costado del semi que yo desenganché cuando miro para atrás me sacó de la curva y me puso atrás del semiño ¿no? bueno nos quedamos sorprendidos hablando sobre el tema pasó nos acostamos a dormir esa noche cuando nos acostamos a dormir a las 3 de la mañana se despierta mi pareja a los gritos se nos cae la tierra se nos cae la tierra vámonos dale vámonos y la sacudo ¿no? le digo amor estás acá estamos acá le digo está todo bien no no vámonos vámonos se nos cae la montaña encima le digo amor estamos acá abrí la cortina le mostré la montaña le digo está la noche hermosa le digo quedate tranquila pero el corazón de la tía 10.000 no vamos no puedo ir estoy cargado mañana me descargan cargamos allá en turbio y después nos vamos bueno hasta que la logré calmar ¿no es cierto? descargamos la mañana todo bien fuimos cargamos al otro día con la bendita suerte que gracias a Dios cargamos bien salimos le digo le voy a pegar hasta Comodoro Rivadavia le digo voy a ver si puedo llegar a Comodoro así descansamos allá dice no quiero salir quiero salir igual vamos a salir rápido le digo porque esta noche va a nevar mira como está cae nieve le digo y empecé a apurarme dejando a mi compañero de frota atrás ¿no? una velocidad que no se correspondería andar pero bueno yo tenía que salir de ahí porque sabía que iba a nevar y no tenía cadena yo bueno salimos cruzamos río gallego mi compañero no alcanzó a cruzar no se digo gallego este y llegué a Comodoro digo no voy a darle un poquito más de ahí hasta Treleo tenemos unos 800 kilómetros más o menos de Comodoro a Treleo ahora no lo recuerdo muy bien pero más o menos calculo en el aire llego a Treleo a las 5 de la mañana y paré el camión y me demayé me despierto como a las 2 de la tarde 3 de la tarde bueno tomamos algo que se yo me lavo la cara me acomodo cuando vamos a salir nos enteramos de que más o menos fue a las 6 de la mañana esto fue la tormenta torrencial no se si te acuerdan de esa época de Comodoro Rivadavia si que fue terrible con vientos con todo ¿no? que rompió ruta desbocó el mar hubo gente desaparecida coche desaparecido camiones desaparecidos entre eso mi compañero mi compañero nunca supimos nada del camión desde él nunca volvimos a saber más nada que venía atrás mío lamentablemente o por cosas del destino nunca se recuperó el camión porque no nunca no sabemos no sabemos qué pasó no sabemos si se dejó para el mar si le cayó la montaña arriba no sabemos nada tal es así que bueno al otro día nos quedamos de lado me acuerdo que la mirada mi señora perdón ¿te emocionaste? me acuerdo que la mirada mi señora nos abrazamos y creo que fue la primera vez que me puse a llorar como una criatura porque si no hubiese salido rápido de esa tragedia no hubiese sido mi compañero sino tal vez hubiésemos sido los dos mi compañero y yo que hoy no estaríamos acá y gracias a la premonición de mi pareja bueno yo salí rápido a la nevada que había y bueno de mi compañero nunca más no sufrimos nada pero gracias a Dios y pudimos contar esta historia que realmente fue real gracias José te mandamos un gran abrazo gracias gracias por permitirlo no por favor bueno yo creo que analizando todo esto si no te llamaron para la presentación de Martín Fierro y todo el demás yo creo que Martín Fierro entre todo el público ya te lo dimos porque creo que formaste una gran familia a la cual muy pocas personas pueden lograr hacerlo gracias gracias por tus palabras José un abrazo grande gracias chau chau esta historia me pasó hace un par de años la llamo el niño de ojos negros estaba en monte en la casa de mi cuñada una noche de tormenta estuvimos comiendo y charlando cuando se largó muy fuerte a la madrugada mi cuñada me dice no salgas que está el nene yo no creía salí a fumar un cigarro en el momento en que doy la tercera pitada un rayo ilumina el cielo y en la calle veo en una columna en la entrada del garage a un niño con ojos totalmente vacíos y negros como también su boca y tan abierta como aparece en las películas de terror no pude terminar de fumar entré temblando y le dije a mi cuñada lo vi lo vi me dijo viste no entra a la casa así como estas visiones tengo un montón soy de religión solo elijo la magia blanca te sigo desde antes que dejaras la pop gracias por este programa besos para la mona muchas gracias hola Héctor soy Laura quizá contando lo que me pasa tal vez se pueda ir la mala racha soy profesional de la salud quería contarles que voy a entrevistas y parece que digo algo que no les gusta y ya no me llaman cuando entro al sector donde me entrevistan es como que esperen a un genio después de todo esto me voy como desmoralizado salgo de ahí y ya siento y ya sé que no me van a llamar con mi esposo van pasando los hechos por ejemplo con el auto que se rompe por determinada cosa entra por una cosa y cuando sale del taller otro problema y junto con eso me preocupo de donde sacar plata para ir arreglando todo voy pidiendo préstamos que van pagando una entrada pero por otro lado se va el dinero cada vez peor por ejemplo anoto el horario de una entrevista muy feliz porque me llaman de tres laburos uno de ellos juraba y perjuraba que era a determinada hora cuando veo el mensaje era otro horario llego tarde y obvio no me atienden al otro día me llega un mensaje que obviamente ya no van a seguir con mi postulación así mil cosas Héctor fortuna de gas que van llegando que se complica para pagar hay días que necesito dormir para no pensar en qué puedo hacer para remontar esta mala racha Héctor obviamente hice un resumen porque todo esto es de terror quizá al contarlo todo vuelva a la normalidad gracias Héctor buenas noches acabo de escuchar tu vivencia estoy con mi vieja nos miramos y me dijo viste que es así mientras te escuchaba me corría un frío pensaba está contando algo que conozco yo una semana antes de la pandemia me vi con personas que conocí por un antiguo amigo y en menos de un año mi vida cambió totalmente para mal me separé un matrimonio de 32 años no me hablo más con mis hijos pasé de estar bien laboralmente a que se me complique llegar a fin de mes se me rompieron mis vehículos y esta persona estaba conmigo a la escucha de todo lo que yo le contaba y me consultaba como hacía los eventos y él empezó a hacerlos hasta el día de hoy en definitiva estoy solo tratando de enderezar mi rumbo espero volver a estar también otra vez abrazo grande y éxitos por miles vamos por más que linda época la de Bebana dice Carlos gracias Carlos hay mucho mensaje en mi Instagram Héctor Locutor ok Héctor buenísimo tu comentario de hoy de tu experiencia personal se renota ese proceso en vos hay una película sobre la mala racha devuélveme mi suerte en España y golpe de suerte en Hispanoamérica es con Lindsay Lohan y Chris Pine es una trágico media pero tiene algo de eso que mencionaste a mí me pasó con gente cercana algunos muy cercanos creo que algunos son vampiros energéticos algunos se dan cuenta y otros no te absorben lo bueno a veces sentirse enfermos los hace actuar así es un círculo negativo energético que se retroalimenta en ellos hola Héctor soy de Paraguay concretamente nací en Asunción pero vivo en Limpio una ciudad que está a 22 kilómetros de la capital yo de chico viajaba mucho hacia el interior del país y ahora mucho más por cuestiones laborales en el interior del país es muy común conocer gente que se cruza por ejemplo con el pombero o el curpí también pero en menor medida yo una vez cerca de casa tuve un encuentro con el pombero en guaraní le decimos el señor de la noche ¿por qué? porque evitamos llamarlo por su nombre Fernando Román un abrazo quédense con nosotros cuatro minutos para que sean las 10 de la noche en la República Argentina un minuto y volvemos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola Héctor Rosy buenas noches ¿cómo estás? mi nombre es Juancho Roja de Derqui bueno quería contarte con en breve palabras mi historia acá en presidente Derqui yo vivo en un campo y para un 24 de de diciembre se apareció una mujer de blanco en un polideportivo que tenemos acá en el barrio fue una figura que traspasaba la cancha nosotros vivimos en un campo y justo acá cruza un arroyo la verdad que nunca habíamos visto algo así una mujer de blanco que iba como flotando estamos de fiesta justo para el 24 de diciembre éramos 10 más o menos todo acá son viviendas que se hicieron hace poco esto era todo campo antes y bueno quería contarles que esa fue mi experiencia un abrazo grande gente estás en la pop escuchando a Héctor Rosí hola pop cómo estás Héctor felicitaciones por el Martín Fierro te saluda Felipe del Perú sanador espiritual bueno te voy a contar algo que recién recién me pasó te voy a contar aquí en el club voy a cerrar mis puertas de los baños que es una puerta de reja sabes que me estoy acercando a cerrar la puerta de los baños y me la tiran me la cierran en la cara que es puerta de reja no hay viento ni nada aparte que es una puerta de reja después te voy a mandar foto creer y reventar hace un ratito me pasó tremendo compadre salud para la audiencia y que siga la pop 11 27 84 1073 hola chicos cómo están quería contarles mi historia cuando era chico nos pasaban nos pasaron muchas cosas en casa como te puedo decir era una etapa en la cual empezamos a pasar cosas raras muchas enfermedades no iba mal mis viejos se peleaban como nunca entonces una señora una vecina le comentó a mi mamá debe ser que estás cualichada le dijo madre sin creer esas cosas como diciendo no son cosas pasó un tiempo largo hasta que no aguantó más y bueno llamó a una a una señora en la cual hacía limpiezas de casa y bueno empezó con su ritual bueno baños de agua de baldazos de agua en la casa que pun que pan y uno piensa a veces que es un cuento pero lo increíble fue que en un momento es como que se le transformó la voz se le cambió la voz de una señora con la voz digamos normal se le hizo una voz gruesa demoníaca rara y como que fue muy raro el ambiente y de repente bueno nos dijo que había algo enterrado en el fondo de casa fuimos seguimos y nos señaló en donde y había una montañita y empezamos a escarbar ahí y había una cruz de cementerio es de creer o reventar pero fue una historia la cual nos pasó verdaderamente bueno quería compartir esta historia con ustedes chicos la radio muy buena Fabián de Moreno saludos Héctor Rossi en la Pop 101.5 hola qué tal buenas noches mi nombre es Gabriel soy de Merlo y nada primero principalmente quería felicitarte por el programa es mi compañía de viaje los escucho hace un montón de tiempo y bueno siempre recomiendo la radio a todo conocido la escucha que está muy buena y bueno mi historia es paranormal pero de las buenas digamos ocurrió justamente con el nacimiento de mi hijo mi hijo nace en Quilmes por cuestiones de salud había que operarlo del corazón porque tenía una deformidad genética y bueno terminó naciendo allá en Quilmes justamente la fecha el 26 de febrero que el nace después de revisando unas cartas viejas que yo tenía en el lugar me encuentro con que yo había escrito una carta hace exactamente 10 años atrás que he titulado mi futuro hijo mío cuando me fijo la fecha que la escribí era increíble era justamente el 26 de febrero pero 10 años atrás había escuchado una historia parecida pero no era tan buena como esta digamos pero bueno esto es increíble por eso lo quería compartir nada hacían así y bueno muy buena la radio un saludo hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal hola buenas noches mi nombre es Mayra tengo 33 años y hace 20 años atrás cuando nos mudamos con mis papás a donde vivimos actualmente en el colegio me contaron un juego que se llamaba pantalla blanca pantalla negra en el cual consistía en cerrar los ojos ponen el brazo a los costados del cuerpo y te hacían te decían unas palabras ¿no? y después de cada cada frase que te decían te cruzaban los brazos uno arriba del otro te decían la señal de la cruz te chasqueando los dedos y te volvían a hacer la pregunta primero te decían no, no era una pregunta te decían pensá en una pantalla negra después en una pantalla blanca y después en una persona que haya fallecido después en esa misma persona pidiéndote ayuda y al final era pensar todo junto y vos sentías como alguien te agarraba los brazos y te los levantaba y yo se lo hice primero a mi hermano después mi hermano me lo hizo a mí y a los dos no pasó lo mismo sentimos como alguien nos estaba agarrando de las manos y nos levantaba estaba más o menos alejado podías sentirse y te soltabas y nos movíamos cuando abriábamos los ojos pero no ninguno de los dos fue o sea alguien nos levantó de las manos a mí y a él y bueno mi hermano me contó que él pensó en mi abuelo y yo había pensado en Rodrigo que a mí me gustaba mucho Rodrigo cuando era chiquita así que nada esa es mi historia espero que le guste dejame tu historia en el audio de WhatsApp 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches mi nombre es Michelle y te quería contar una historia que me pasó hace unos 7 años cuando estaba embarazada estaba sola porque mi marido de lunes a viernes estaba en la ciudad y ya estaba en los últimos meses y no podía agacharme y un día sacándome la ropa del trabajo se me caen todas las monedas al piso me voy a dormir la siesta y cuando vuelvo a la cocina estaban todas las monedas apiladas arriba de la mesa me pasaron muchas cosas durante el embarazo pero eso es algo que no puedo olvidar y bueno quería compartirlo un abrazo siempre los escuchamos historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor tal buenas noches soy un oyente tuyo hace mucho tiempo la verdad cuanto puedo lo escucho al programa está muy bueno te mereces lo mejor ojalá tenga la suerte de estar nominado mira yo te quería contar lo siguiente estoy escuchando ahora la radio y escuché lo que te pasó el día de ayer de esta persona que tenía algo para contarte y no quisiste escuchar sabes que yo soy sobreviviente de COVID no me morí porque Dios no me quiso arriba sufrí muchísimo sigo sufriendo hoy pero sabes que después de haber pasado por 20 días en coma 3 paro cardíaco 4 meses de internación en terapia intensiva algo en mi cambió y me da miedo sabes que yo estoy sintiendo sueños yo estoy teniendo sueños de cosas que van a pasar y pasan pero es como que recién ahora lo estoy interpretando ¿sí? me pasó lo último me pasó fue que dormí una siesta y me dormí muy profundo y tengo un amigo que tenía a su padre enfermo yo no sabía que lo había yo sabía que el padre estaba enfermo pero no que el día anterior a este sueño y lo habían internado ya grave y bueno la cuestión es que yo sentí que cuando me desperté necesitaba la necesidad de hablar con él para preguntarle por el padre y me despierto 6 y media de la tarde y lo llamo y no me pude comunicar con él después de hacer cosas mías laborales y lo resultó de que lo llamo a las 10 de la noche y me tiendo la cuestión es que esa necesidad imperiosa que yo tenía de de que él de comunicarme con él para preguntarle cómo estaba el padre porque al padre le iba a pasar algo resultó cerca a las 6 de la tarde yo me desperté 6 y media y a las 6 de la tarde el padre fallece supuestamente se ahogó se ahogó y se murió y no le dieron una buena atención en la clínica y bueno no sé falleció pobre mi padre murió con muchísimos años 95 años y la cuestión es que yo quedé perturbado porque digo loco cómo puede ser que yo me despierto con la sensación de tener que hablar con alguien sí o sí que es esta persona en amigo porque necesitaba decirle algo al padre y el padre en ese momento fallece y cosas anteriores después de lo que me pasó de COI me sucede muy seguido y no lo digo solamente con cosas feas sino con cosas lindas y con cosas pero cosas que lo sueño y pasan y eso empezó después de todo lo que yo viví con respecto a COI no sé si esto lo podés preguntarnos consultar con el especialista te mando un abrazo fuerte tenés un gran programa sos un capo hay más historias hola buenas noches Walter soy nada te voy a contar una historia que me pasó una vez en la casa de mi ex nada un día cuando estábamos todavía éramos novios un día voy a la casa y me quedo dormida ahí en la casa o sea la casa no era muy grande bueno y me hacen dormir ahí como sería el living comedor en un futón haciendo un futón nada me acosté ahí y era hasta dormir digamos y yo estaba así como medio dormido entre dormirme era como tipo 12 1 a la mañana 2 a la mañana y en eso siento estaba todo apagado la luz digamos porque ya todos también salían acostados todo nada y en eso que más cuesta y me estoy podiendo dormir entre dormirme siento algo que sube a la cabecera digamos del futón o sea como que alguien sube viste cuando sentí el peso que sube alguien por la cabecera de la cama bueno acá del futón subió alguien al futón para los pies perdón para los pies y nada siento así como algo medio que me despierto así cuando abro los ojos tenía una como una mujer arriba mío una mujer todo con el pelo así negro como queriendo asfixiarme agarrándome del cuello y nada yo como que le empujaba así y en eso como que le hago un empujón como que me suelta y me levanto rápido y como que empiezo no sé a insultar no sé y prendo la luz y no había nada y en eso se levantan todos mi novio los padres todos mi exnovia digamos se levantan los padres y ahí le comenté lo que era y nada me tomé llamé me llamé un rey me tomé y me fui a mi casa nada después averiguando así le pregunté a un pastor esto de la iglesia me dijo que eso es un que era un demonio que te aparece en los sueños o sea en los sueños a veces dice que son demonios que a veces quieren tener relación sexual con las personas no me acuerdo el nombre que me dijo como se llamaba el demonio o eso sino te decía bueno doctor estaba muy buena tu radio todos los días te escucho una más dale Héctor buenas noches mi nombre es Augusto de Tucumán bueno te quería contar lo que me pasó en el año 2003 justo en ese tiempo me encontraba trabajando de sereno para un militar del arsenal Miguel de Ascuena que eran los cuarteles del ejército en la provincia de Tucumán cerca de Las Talitas Villa Mariano Moreno y bueno nosotros trabajamos día por medio eran dos grupos todo el día había gente las 24 horas estábamos cuidando unos galpones que eran alquilados por una famosa marca de bebida sin alcohol una gaseosa y ahí se guardaba azúcar de los ingenios que eran utilizados para la producción de la bebida y pasó que bueno una noche nosotros hacíamos guardia de 12 horas entramos a las 6 de la tarde hacemos presencia hacíamos rondas con mi compañero era invierno me acuerdo que nos fuimos a lo que era una suerte de refugio que era un tanque de agua elevado que estaba digamos en la calle principal de esos 4 galpones que teníamos que cuidar repletos de azúcar y cada galpón tenía 50% de las dimensiones o sea eran galpones grandísimos que eran ocupados por el ejército en su momento para vehículos bueno nos fuimos a ese tanque de agua a comer algo a hacer un fuego calentarnos un poco tomar unos mates eran tipo 1 o 2 de la mañana cuando le digo a mi compañero que vayamos a pegar un par de vueltas por el lugar que ya de por si a la noche era bastante bastante no sé tenebroso vos pasabas por el medio de esas calles que estaban los galpones que se guardaba el azúcar y se sentía se sentía en muchas presencias muchos ojos observándote la verdad era un clima raro bueno la cosa que terminamos tomando unos mates y decimos bueno vamos a pegar un par de vueltas me paro de un banquito que teníamos y cuando me paro así como me levanto me agarran de la campera y me tiran para atrás con fuerza y yo enojado me doy la vuelta para decirle a mi compañero que estaba haciendo porque me agarraba de la campera así y cuando me doy vuelta para putearlo lo veo que estaba siete metros de donde me habían me habían agarrado de la campera y cuando me doy vuelta lo veo a mi compañero estaba pálido y me miraba me dice te acaban de agarrar de la campera dice que vio como me estiraron la campera ahí nomás calentamos agua fuimos adelante donde estaba la guardia donde estaban los militares del cuartel y estuvimos ahí era tremendo lo que se vivía otros compañeros que hacían guardia a la noche le tiraban piedras desde el monte le silbaban le apagaban las luces del puesto era bastante bastante heavy las guardias a la noche en ese lugar bueno doctor te mando un abrazo grande vamos por el Martín Fierro y bueno aguante la noche paranormal mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 Héctor buenas noches mi nombre es Augusto de Tucumán bueno te quería contar lo que me pasó en el año 2003 justo en ese en ese tiempo me encontraba trabajando de sereno para un militar del arsenal Miguel de Ascuena que eran los cuarteles del ejército en la provincia de Tucumán cerca de las talitas Villa Mariano Moreno y bueno nosotros trabajamos día por medio eran dos grupos todo el día había gente las 24 horas estábamos cuidando unos galpones que eran alquilados por una famosa marca de de bebida sin alcohol una gaseosa y ahí se guardaba azúcar de los ingenios que eran utilizados para la producción de la bebida y pasó que bueno una noche nosotros hacíamos guardia de 12 horas entramos a las 6 de la tarde hacemos presencia hacíamos rondas con mi compañero era invierno me acuerdo que nos fuimos a lo que era una suerte de refugio que era un tanque de agua elevado que estaba digamos en la calle principal de esos 4 galpones que teníamos que cuidar repletos de azúcar y cada galpón tenía 50% de las dimensiones o sea eran galpones grandísimos que eran ocupados por el ejército en su momento para vehículos bueno nos fuimos a ese tanque de agua a comer algo a hacer un fuego calentarnos un poco tomar unos mates eran tipo 1 o 2 de la mañana cuando le digo a mi compañero que vayamos a pegar un par de vueltas por el lugar que ya de por sí a la noche era bastante bastante no sé tenebroso vos pasabas por el medio de esas calles que estaban los galpones que se guardaba el azúcar y se sentía se sentía muchas presencias muchos ojos observándote la verdad era un clima raro bueno la cosa que terminamos tomando unos mates y decimos bueno vamos a pegar un par de vueltas me paro de un banquito que teníamos y cuando me paro así como me levanto me agarran de la campera y me tiran para atrás con fuerza y yo enojado me doy la vuelta para decirle a mi compañero que estaba haciendo por qué me agarraba de la campera así y cuando me doy vuelta para putearlo lo veo que estaba 7 metros de donde me habían me habían agarrado de la campera y cuando me doy vuelta lo veo a mi compañero estaba pálido y me miraba y me dice te acaban de agarrar de la campera dice que vio como me estiraron la campera ahí nomás calentamos agua y nos fuimos adelante donde estaba la guardia donde estaban los militares del cuartel y estuvimos ahí era tremendo lo que se vivía otros compañeros que hacían guardia a la noche le tiraban piedras desde el monte le silbaban le apagaban las luces del puesto era bastante bastante heavy las guardias a la noche en ese lugar bueno doctor te mando un abrazo grande vamos por el Martín Fierro y bueno aguante la noche para normal subí el volumen porque hay más historias hola buenas noches mi nombre es David le quería contar mi historia paranormal esto pasó en Virreyes al lado del hospital de San Fernando hay un vivero en ese tiempo cuando yo tenía 24 años ahora tengo 39 cuando tenía 24 años paraba con una gente ahí en la calle 30 en Virreyes y ellos consiguieron una changa que era para cuidar una casa una casa antigua que la estaban por demoler nosotros en ese tiempo tomábamos mucho y éramos como 7, 8 y bueno y nos fuimos para ahí y parábamos ahí que era un trabajito para ellos y de paso lo poníamos a tomar y yo cuando voy por primera vez me decían cuidado con la viuda de negro y yo no le creía estaba todo joda viste como estábamos alegres por tanto tomar así y no le daba bolilla la primera noche no pasó nada después al otro día yo me quedo a dormir adelante era una casa antigua ya estaba se caía de vieja y las paredes eran anchísimas las paredes viejas y tenía un piso de madera y abajo estaba como hueco parecía como un sota no sé nosotros no conocíamos mucho me acosté a dormir así y todos estaban borrachos yo también y me acosté a dormir y por allá como a las 2 3 de la mañana se escuchaban como que golpeaba ruido de abajo de la madera y como yo dormía en un colchón en el piso el otro muchacho eran gente grande la mayoría eran gente grande el más chico era yo y estaban durmiendo y yo estaba durmiendo al lado el Nico se llama el hombre grande se llamaba en ese tiempo y yo no lo quería despertar estaba durmiendo y no podía dormir toda la noche y después otro día estábamos tomando como a las 11 12 se fueron a dormir porque tenía otra casita más nuevita que era de madera al fondo porque era grande como una cuadra era vos entrabas por ahí por la misma cuadra del hospital y salías al otro lado del otro lado salía era grandísimo tenían como una huerta estaban se iban para dormir al fondo los muchachos y vienen a los gritos corriendo asustadísimo dice que se le aparece la viuda de negro se le aparecía y corría y ellos corrían para adelante para donde estábamos nosotros y pasaba las paredes dice la yo no creía pero cuando cuando lo vi todo asustado todo con la biblia es raro que estén ellos con la biblia viste me di en cuenta que era verdad y cruzaba las paredes yo no la vi pero lo escuché viste escuché como que que rascuñaban también la casilla de madera cuando me fui a dormir al fondo que era una casilla de madera escuchaban como que rascuñaban y ahí me di en cuenta que era verdad que algo pasaba era como se te ría la sangre cuando escuchaba eso o a ellos cuando cuando veían que pasaba y gritaban a los gritos una impresión te daba y ahí siempre tomaba mucho para dormirme pero igual el ruido de la madera te golpeaba y te despertaba ahora cuando yo pasé ya miraron todo abajo hicieron como unos duples todo nuevo pero era impresionante a mi me dijeron que ahí era la primer terminal del 710 me dijeron al lado del hospital casi hay un vivero debe ser porque hay morgue todo eso que tenía miedo tenía miedo bueno la radio está muy buena y hace mucho que quería contar esa historia que pasó la vida al aire según Héctor Rossi en la noche paranormal 10 con 28 en la noche de la Argentina me fui de viaje con mi papá en el camión y él se fue a comprar la comida yo me quedé en el camión cada vez que miraba el celular veía de reojo a una sombra negra así hasta que me bajé porque tuve miedo cuando me bajo miro para atrás y vi a la sombra perdiéndose en el medio del campo esta historia es real Héctor yo vivía en Rafael Castillo los 80 hasta el año 98 y aparecía una dama de blanco en donde donde ahora está el hospital René Favaloro no sé si alguien sabe de los que están escuchando si volvió a aparecer pero en ese tramo la vio casi todo el barrio nosotros le decíamos la viuda de blanco david abrazó alejandro estás en el directo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo te va? hola hola buenas noches te escuchamos bueno mi historia voy a tratar de resumirlo lo más posible el tema fue así era año 2001 yo tenía 16 años y tuve toda una seguidilla de sueño pero literalmente eran todos los días eran todos los días soñar y despertarme como que me caía de un edificio yo me veía como que iba al borde del edificio me iba acercando al piso el edificio era como como que tenía como de aluminio era que me caía y me acuerdo que me levantaba o sea me despertaba era como una pesadilla y con un dolor en la cara tremenda yo me acuerdo que le contaba a mi vieja me decía no la verdad que no tengo la menor idea que puedo llegar a hacer y esas cosas y bueno cuestión que fueron así una semana estuve estuve así soñar y soñar y soñar un día me levanto no había tenido ese sueño justo ese día no había tenido ese sueño y me levanto cuando me levanto era feriado ese día porque era el día del maestro y los dueños me quemizo todo voy a la cocina y los encuentro a mis viejos y estaban como paralizados escuchando la radio mirando las noticias y y viendo lo que estaba pasando en Nueva York era el atentado a las torres gemelas yo sabía que existían las torres gemelas pero no sabía cómo eran y no le prestaba mucha atención nada por el estilo y cuando vi cómo se estaba en marzo yo me había levantado me acuerdo que a los dos minutos se había impactado el otro avión el segundo y cuando vi todo eso dije los edificios de aluminio eran iguales eran iguales y y más cuando escuchaba cómo relataba la gente del noticiero que se estaba tirando la gente se estaba tirando la gente de los edificios eso hasta el día de hoy que digo que por qué no entiendo por qué yo no soy medio ni nada por el estilo no sé por qué tuve esos esos sueños pasaron 21 años y todavía no la verdad no tengo la menor idea tampoco lo hablé con un especialista bueno gracias por compartirlo evidentemente tuviste ahí una premonición a través de del sueño ché te agradecemos mucho Alejandro no no gracias a ustedes por hacernos las noches muy lindas y bueno lo sigo el 2015 gracias un abrazo grande chau chau estamos en vivo y está Blanca en el directo hola Blanca cómo te va hola hola Blanca qué edad tenés vos tengo 10 años 10 años bueno y la historia que nos vas a contar te pasó a vos si me pasó a mí una vez cuando estaba acostada a ver contanos yo estaba en mi casa a punto de acostarme era tarde era como las una a mi mamá antes le pasaba parálisis también y yo estaba acostada y estaba como como que me despertaba y estaba como en un arriba de un edificio grande en patines y como que me llevaban para ella para ahí abajo y yo una vez cuando caía como que se me quedaba por donde iba y me despertaba de volto y a veces antes me pasaba muchas veces eso pero ahora ya no me pasa nada nada más gracias por contarlo te mandamos un beso igualmente está re buena la radio contale a todo el mundo que escuchas la pop a la noche si por favor un beso chao blanca chao chao nos vemos Héctor y Mona mi nombre es Fernando si bien no soy un escéptico guardaba mis dudas sobre lo paranormal hasta que por cosas de la vida me mudé frente al cementerio de la chacarita me acuerdo que cuando llegué hace cuatro años era un mediodía hermoso de verano rodeado de muchos árboles y hermosas plazas en cuanto a seguridad les digo que está el centro de monitoreo de la ciudad y hay un centro de entregas de alarmas antipánico por esos tiempos todo bien pero llegó el otoño los días se acortaron y las noches frías y más en lugares descampados en la esquina de casa hay un boliche icónico de música de rock desde 1978 y era loco ver a todos cantando y escuchando música y mirar para enfrente y sentir un solemne silencio aún con esa música una noche venía de trabajar y a raíz de la fría humedad se había levantado una bruma bastante rarita al ir acercándome al boliche una chica muy linda se me acercó a pedirme fuego con una linda sonrisa me preguntó si iba a escuchar música que a ella le gustaba ir de vez en cuando yo la verdad rápido le dije que quería tomar algo ella me dijo que fuera para ahí vi como cruzó Jorge Newbery y atravesó el muro sinceramente lo tomé con sorpresa y una sonrisa seguí caminando hasta casa miré para el cielo y le decía un feliz descanso esta experiencia es real hola Héctor te empecé a escuchar cuando arrancaste más o menos 2015 16 si mal no recuerdo yo trabajaba en la patrulla urbana de Quilmes en 2014 falleció mi viejo y digamos que me quedé con hacerle compañía a mi vieja mis amigos también me acompañaban conseguí ese trabajo de noche yo tenía un celular de los viejos sin whatsapp en ese momento así que mis compañeros que eran más jóvenes me decían que lo cambie por uno obviamente con la aplicación para estar conectados a un grupo de whatsapp entre todos una noche mientras lavaba el móvil hablando con mi madre se me cayó adentro del balde el celular y cuando lo alcancé agarrar sacarle con algo de agua me quedo con la tapa el celular se volvió a hundir hasta el fondo lo vuelvo a sacar y no podía creer sentir la voz de mi comadre así que bueno enseguida me acordé de ustedes lo traté de secar con calefacción y terminamos de hablar como entrecortado yo no sé si ella o su espíritu estaban allí te felicito gracias por volver Vanina estás en vivo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? bien te escuchamos escuchamos tu historia Vanina bueno te cuento Héctor te lo hago rapidito yo estuve un tiempo viviendo afuera en el exterior y cuando volví volví a la casa de mi mamá me había hecho un departamento atrás pero bueno me quise quedar en casa de mamá mientras me acomodaba digamos ¿no? la casa de mi mamá es una casa antigua así estas casas así viste de chapa y madera de puertas altas de dos metros techos largos techos altos el hecho que yo dormía en un futón que teníamos en el comedor mientras me acomodaba mi departamento y una noche yo tenía mi perra que era mi hija que habíamos viajado al exterior y habíamos vuelto juntas qué sé yo qué y mi perra siempre dormía conmigo entonces yo estaba dormiendo en el futón y empiezo a sentir que me despierta mi perra ladrando terriblemente hacia la puerta yo o sea soy de esas personas no es que no creo en nada sino que soy difícil de asustar por decirlo de alguna manera el hecho es que me despierto con mi perra ladrándome en el pecho y mirando hacia la puerta viste estas puertas de dos aguas grandes altas con vidrio viste y la puerta estaba como entreabierta entonces yo sé que no estaba durmiendo porque me lo acuerdo claramente no sé si me explico me incorporo el miro y veo una sombra tipo humanoide o sea no tenía cara ni nada ni ojos pero yo sabía que me estaba mirando fijamente no sé si me explico es muy loco y pensé me confundí en el principio dije yo estoy durmiendo estoy soñando entonces agarré a mi perra la corrí encima a mí le dije cortala ¿qué pasa? me siento y miro bien y veo que esa cosa se asoma entre la puerta que estaba entreabierta sentí el terror más grande de mi vida no sé si me explico en mi vida yo había visto una cosa así nunca no sé si fue por el choque emocional que yo tenía de haber estado muchos años afuera y volver y encontrarme con muchas emociones amigos familia que removió algo en mí que no sé sinceramente no lo sé pero en ese momento me paralicé lo quedé mirando y dije no esto no puede estar sucediendo me paro me reincorporo otra vez vuelvo a mirar seguí asomado mirándome y como que como que se entraba hacia la habitación y de repente me pongo me doy una vuelta y mi mamá tenía en ese mismo comedor donde yo estaba viviendo o durmiendo una mesa redonda y miro hacia la mesa y estaba como esa misma cosa pero blanca Dios pero un blanco blanco como si fuera ¿viste las lámparas de sal? sí que no es una luz que te ciega claro pero ilumina oíme ¿y cómo dejaron de ocurrir estos eventos? ¿tuviste que hacer algo? no en ese momento te juro que me transformé pensé que era mi hermana que se había puesto algo para asustarme me dice vos no sos una hija imagínate todo lo que dije y finalmente miro así y cuando miro ya no estaba en ninguno los dos ni el blanco ni el oscuro ¿te volvieron a pasar estos eventos? en realidad a mí específicamente no pero yo vivo con una amiga ahora y en la casa no la dejan dormir ella dice que esa presencia se le sienta en su cama ay Dios Dios mío es algo muy Vanina oíme vamos a seguir hablando porque seguramente tenés más historias para contar te mando un beso grande gracias mi amor te felicito y el mantisierra es tuyo te mando un beso vamos por eso para el año que viene un beso grande 11 menos 20 de la noche en la Argentina un minuto y volvemos no se vayan contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 el whatsapp de la noche paranormal para hablar en vivo con nosotros podes marcar ahora el directo de la pop tomamos nota de tu teléfono y te llamamos en un rato 4 535 42 04 el directo abierto para vos 0 11 4 5 3 5 42 04 podes mandar la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 10 73 suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la bruja que vivía en lo profundo del monte en primera persona me llamo Simón me llamo Simón soy del interior de la provincia de Chaco tengo 80 años tengo una razón muy particular para contar esta historia mis nietos ellos me están ayudando a enviar ya que de tecnología y computadores yo no entiendo nada fue hace muchísimos años cuando yo era un joven mozo de 18 años hay y siempre hubo muchísimas historias paranormales en el campo pero allá en el paraje donde yo vivía lo que más temor suscitaba en los vecinos era la famosa bruja yo tuve que ver para creer más que eso tuve que sufrir en carne propia se decía que no solo los niños debían estar bautizados sino que en las noches de luna llena justo después del día de un santo el padre de familia debía hacer guardia toda la noche en la puerta de la casa junto al hijo mayor y una dama juana con agua bendita el día anterior habíamos celebrado a san jorge cuando se vio venir la luna llena todos corrían de un lado al otro me acuerdo que inclusive varios vecinos se subieron a los techos a rezar y tirar agua bendita yo era más bien escéptico ante todo eso pero como de mis cinco hermanos yo era el más grande y además tenía un hermanito de un año tuve que hacer guardia con mi padre las horas iban pasando y no veíamos nada ambos estábamos sentados en silletas en la entrada de la casa familiar lo único que oíamos era el viento algunos búhos de campo grillos y otros bichos del monte a las tres a las tres de la madrugada vimos el pastizal moverse mi padre apuntó su escopeta salga de ahí bruja malparida le voy a hacer volar los sesos vimos que del pastizal salía una mujer completamente desnuda de cabellos largos y rojizos piel pálida la mujer nos sonrió y después volvió a meterse en la espesura mi padre tomó una escopeta y se metió en el monte no hizo caso a mis advertencias padre vuelva no vaya no la siga yo volví a casa gritando que nuestro padre se había metido al monte solo mi madre salió en camisón no pude contarle más porque en ese instante oímos un ruido las ventanas eran muy antiguas escuchamos que la ventana de la pieza de mi hermanito se abría con violencia como si hubiese entrado un vendaval entramos corriendo vimos que el moisés estaba tumbado y el bebé no estaba mi madre se puso a gritar yo la abracé después entraron mis otros hermanos mi padre recién apareció al amanecer dijo que había perdido el rastro de la bruja y que se perdió en el monte a mi hermanito lo encontramos a la mañana siguiente junto a más vecinos yo salí a caballo lo encontramos encima de una piedra en una zona donde el pasto parecía haber sido quemado su cadáver no estaba podrido estaba seco con la piel en los huesos como si la bruja le hubiese succionado el alma aquel año desaparecieron tres chicos más en la zona el único consuelo que teníamos es que según la leyenda la bruja nunca repite con la misma familia mi padre jamás se recuperó comenzó a beber hasta que eso lo dejó loco una noche se metió al monte con su escopeta dicen que lo escucharon llorando y maldiciendo a la bruja algunos dicen que vieron una vieja rondando la zona de árboles donde luego del amanecer iban a encontrar colgado a mi padre mi madre siempre dijo que fue la bruja la que lo mató algunos años más tarde yo también tuve un hijo cuando una noche llegó la luna llena después de la fiesta de San José yo quise estar preparado mi bebé tenía nueve meses esa noche yo le puse una cinta en su muñeca con una campanita estaba haciendo vigilia en la entrada yo solo con una pistola con balas benditas por el cura del pueblo escuché gritar desde adentro a mi señora que el bebé no estaba no quise perder tiempo entrando me metí corriendo al monte primero escuché pasos y una risa como de vieja entonces recordé la campanita me paré en seco y ovié esos pasos falsos tenuemente oí la campana en dirección oeste y hacia allí corrí casi sin aliento terminé llegando a una zona donde había un enorme árbol de hojas secas y una casa de barro la luz de la casita estaba encendida por una precaria ventana asomó la horrible cara de una vieja de pómulos marcados dientes amarillos y cabello blanco pero la que salió por la puerta era esa mujer de cabellos rojos ahora tenía un vestido blanco me hizo ceña para que entrase yo me negué pero entonces escuché el llanto de mi hijo desde adentro decidí entrar mi hijo estaba en una cuna precaria de paja estaba sano pero muy asustado la bruja me invitó a sentarme a una mesita redonda de madera yo me senté vi que tenía ojos hermosos y verdes no puedo describir su voz como de mujer pero tampoco de hombre sonaba como algo de la naturaleza esos sonidos del campo pero mutados en palabras aporto joven usted puede obtener de mí lo que desea y más tan solo debe traerme en estas fechas a los niños de su comunidad sentí una de sus manos acariciando mi pierna con una de mis manos acaricié sus dedos pero con la otra saqué la pistola y disparé por debajo de la mesa la bruja comenzó a chillar y cayó de la silla hacia atrás tomé a mi hijo y la miré aquello en el piso era una vieja que no paraba de gritar y tomarse la pierna donde le faltaba un pedazo de rodilla que emanaba mucha sangre realmente no sé si en la zona volvieron a desaparecer chicos pero después de eso yo conseguí un trabajo en la ciudad y nos mudamos aunque yo siempre seguí escuchando rumores nunca llegué a saber del todo si eran ciertos otra cosa aterradora fue que hasta los cinco años mi hijo tenía pesadillas en las noches de luna llena decía ver una vieja renga que caminaba por su cuarto y que decía que un día se lo iba a llevar una de esas noches cuando fui a consolarlo me acuerdo que entré a su cuarto lo alcé en brazos para llevarlo a dormir con nosotros al apagar la luz escuché golpes de una mano en la ventana volví a encender la luz pero no había nadie después de eso hicimos bendecir la casa y nada más volvió a pasar el oficio que yo escogí fue el de maestro hasta mis ochenta años escuché todo tipo de leyendas pero jamás volví a saber algo de la bruja el motivo que me hace contar esta historia es el siguiente antes de la pandemia me realizaron un homenaje en una escuela rural en la que yo había sido maestro la escuela estaba a pocos kilómetros de donde yo había vivido de joven que los chicos se pierdan en el campo es triste pero es muy común a veces los roban o ellos huyen cuando yo fui para recibir el homenaje me encontré con la noticia de que dos hermanitos mellizos estaban perdidos eso puede ser casualidad pero lo que yo no creo que sea casualidad es lo siguiente cuando me presentaron a la maestra no pude evitar ver un rostro familiar era una mujer hermosa joven y pelirroja me clavaba de esas miradas que parecen decir yo te conozco quise pensar que la edad ya me estaba jugando mal las cartas pero entonces vi que la maestra tenía un pequeño defecto al caminar me acuerdo que al despedirme le pregunté al director por esa maestra y me dijo no estás viejo para esas cosas Simón la chica es suplente vino hace poco lo que tiene en la pierna dice que es un defecto de nacimiento yo le dije que no pensara que era un viejo verde que solo deseaba saber quién era ella no quiero hacer suposiciones y espero que no hayan seguido desapareciendo criaturas si pasó eso no lo sé realmente no lo quise saber yo creo que aquella joven de cabellos rojos es la que volvió loco a mi padre la que quiso robarme a mi hijo la que mató a mi hermanito y a muchos otros la bruja que vivía en lo profundo del monte esta historia es real la primera historia fue hace mucho con él que tenía 10 años y me fui a la casa de un amigo estábamos viendo películas de terror a alguien se asustaba primero jugando y después quedan las 3 de la mañana y estábamos acostados y empezamos a escuchar ruidos pensamos que era uno de nosotros molestando y de la nada se cae una lámpara y después empezamos a gritar y nos asustamos todos al final eso fue el primer evento paranormal y el segundo el segundo fue no hace mucho este año fue que viene de la casa de mi papá a buscar unas zapatillas y ahí cuando entré si te perdimos loco quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches como te llamas Valentina Valentina te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto me pasó hace un par de años yo nunca si creía demasiado en estas cosas pero nunca me pasaron cosas normales una amiga dice que le pasaba un montón de cosas con una muñeca en su casa yo no la creía porque ella siempre hablaba de eso yo como ok capaz que le gusta eso y quiere bueno entonces un día me invitó por primera vez a su casa y fue cuando me dice en ese tiempo estaba con la niñera y la hermanita aprovecha que las dos se fueron al patio y me dice mira Valen vení y no me muestra la muñeca yo ah ok es una muñeca normal no sería aterradora y me dice no me dice no me agarra la muñeca me lleva a una habitación dice mira me muestra donde la deja nos vamos ponen que la dejo en una pieza cierra la puerta y nos vamos al comedor cuenta 10 literalmente 10 segundos fuimos a la pieza y te juro que no estaba en ese lugar ponen que la dejo en la esquina y estaban no sé en la cama cucheta arriba y yo como ay que miedo y no fue terrible después tengo otra que ya no me pasó a mi que le pasó a mi hermana ajá bueno esto creo que fue por los 90 yo no había nacido en ese tiempo todavía tenemos tres hermanos ¿no? dos de ellos se habían ido con mi abuela en ese entonces a Salta y una se quedó acá en Buenos Aires con mi mamá y yo en Salta tengo familias cuestión que fueron a un pueblo y mi hermana con un primo mío estaban yendo en la montaña no sé a dónde pero están en la montaña cuestión que mi hija que conocía el lugar le dice ¿qué hace acá? espérame acá que no sé de cosa ok le dice y a eso mi hermana ve a mi hermana que está acá en Buenos Aires que en ese momento estaba en Buenos Aires que le decía Mayra mi hermana llamaba Mayra la que estaba en Salta y le decía Mayra vení nos vamos con mamá a todo esto mi hermana decía no sé bien pero porque supuestamente ella dice que tenía violeta los ojos o sea mi hermana la que llamaba la que no tenía violeta y dice Mayra vení vos por acá nos llama mamá y dice mi primo que ella veía a lo lejos que mi hermana Mayra estaba siguiendo una cosa mi primo veía algo negro pero no sabía qué y dice Mayra ¿qué te ha ido? le gritaba a lo lejos y hermana como no Eugenia me está llamando pero ella no entendía porque Eugenia estaba acá en Buenos Aires y ellos creen que fue el bomberito que al final mi primo no sé cómo le gritaba ella se quedó se quedó en el lugar porque no terminaba de cerrarle cómo es que llegó hasta ahí mi hermana de Buenos Aires y nada eso es muy loco gracias Che por contar tus historias te mando un beso hola buenas noches ¿cómo te llamas? me llamo Bastian Bastian bienvenido te escuchamos les quería contar mi historia que fue hace un par de años tenía ocho años y mi hermano tenía siete esto pasó con mi hermano yo estaba jugando a la play con mi hermano y mis papás se fueron a comprar eso fue de noche se fueron a comprar para comer la cena se cortó la luz de repente se cortó la luz y a ver se escucharon ruidos en la ventana nosotros tenemos un ventanal que hay una luz que se prende cuando hay movimiento humano o mucho viento y ese día no había viento había poco viento y se prendía cada rato pero nosotros vimos una sombra en el ventanal nos asustamos y nos fuimos a nuestra pieza a nuestra pieza y nos encerramos y después a la otra noche nos pasó lo mismo pero esta vez la sombra apareció y tiró tiró cosas tiró un paso sí eso es todo gracias gracias por contarlo bastian te mando un abrazo también pueden escribir sus historias como esta que dice hola Héctor quiero contarles mi historia paranormal soy Julio en el año 96 nos juntábamos todos los viernes con mis amigos a jugar a la play en ese año estábamos a full con el resident evil 1 nos estábamos por jugar por juntar un jueves santo y mi vieja me dice si se juntan con sus amigos no salgan hasta el amanecer porque viernes santo Jesús no está en la tierra no le di mucha bola y arranque estábamos viendo cómo jugaba un amigo siempre nos turnábamos mientras tomábamos mates mientras estábamos ahí los que no jugábamos contando historias de terror la mayoría éramos hijos de paraguayos y teníamos a flor de piel las historias del lobisón el pombero y demás de campo la cuestión es que entrada la madrugada empezó una tremenda tormenta comenzamos a escuchar aullidos paramos todo buscábamos de dónde venía eso pero nada así dos o tres veces hasta que nos dimos cuenta que el aullido era parte del sonido del juego el resident evil tenía ese ambiente de terror todos nos empezamos a reír y en ese momento se cortó la luz y ahí se escuchó un aullido ensordecedor en la puerta de la casa de mi amigo todos nos pusimos contra la pared en la ventana de la puerta se veía una sombra que iba de un lado al otro estábamos muy asustados uno de mis amigos se acerca al cajón de los cubiertos y empezó a sacar cuchillos tenedores todo lo que tenía a mano y los reparte apenas hizo eso se empezó a escuchar como empezaron a caminar sobre el techo de chapa llovía cada vez más fuerte se escuchaba como una pelea de perros sobre el techo una locura así por un tiempo los aullidos los grunidos las corridas sobre el techo y las sombras que iban y venían por el patio después de un rato paró la lluvia paró todo el ruido justo a las tres y media de la madrugada la cuestión es que no salimos hasta que amaneció en el patio el pasto y la tierra estaban todos removidos subimos al techo y vimos que había pisadas de barro al llegar a casa le conté a mi vieja y me dijo que el lobisón no es uno solo sino que puede haber varios si fue eso o no nunca lo sabremos pero esta historia es real gracias por acompañarnos cada noche con este programa hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches nada acá junto con mi compañero estamos escuchando la radio casi todas las noches la escuchamos bueno acá te voy a mandar la historia que me pasó a mí junto a una compañera en el trabajo donde nosotros estamos que es de hecho que hacemos una recorrida con un auto brindando seguridad en un punto X nada me pasó que una noche justamente estábamos recorriendo y estábamos por hacer la hora el momento de descanso que nada nos quedamos como quien dice profundamente dormidos y pasó de que en eso de que miro hacia adelante veo como un tipo de dos metros si promedio dos metros adelante del auto que estábamos recorriendo y me clavó los ojos así profundos y nada o sea me quedo mirando y cuando deciste más que ya ahora me estoy acordando y se me pone la piel de gallina quiero abrir la puerta quiero abrir la puerta y es como que me agarraron en el brazo y me jalaban el brazo y no me soltaban y yo la quería hablar mi compañera y no no podía emitir voz nada o sea como que estaba mudo o sea estaba así no sé en un trance no sé qué pasó pero no podía hacer nada no tinaba nada y el tipo o sea me sigue mirando y empieza a caminar así por un costado y yo con la misma quería abrir la puerta y no podía no podía sentía que me jalaban y y me quería hablar y nada viste y en eso de que cuando se va arrimando sin sacarme la vista o sea sin dejarme de mirar se va arrimando hacia la puerta de donde estaba mi compañera que de hecho estaba dormida ¿sí? a ti no hacía agarrar la puerta abro la puerta y le digo flaca levantate levantate dale bueno o sea me sale la putea como quien dice y le digo dale levantate 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 y se levanta y me dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? miramos hacia un costado y nada había desaparecido no sé el cagazo que nos dio nomás arrancamos el auto y nos fuimos a la mierda te digo que de hecho no volví a pasar más por ese lado porque no sé a ver si me vuelve a pasar de nuevo bueno Héctor la verdad la radio está muy buena la escuchamos siempre y bueno esa es la historia que tengo para contarte seguí igual loco está muy 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 buena la radio gracias gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hashtag de 20 24 pop radio duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101 5 hola buenas noches ¿cómo están? bien ¿cómo te llamas? bien soy Mercedes de acá de Lanús hola Mercedes te escuchamos escuchamos tu historia listo acá va la historia nosotros la intitulamos en la jerga familiar el episodio de la luz una noche de mucho calor se cortó la luz tipo a la una y pico de la mañana y nos dimos cuenta porque se nos apagó el ventilador bueno al toque a los dos minutos volvió la luz los que tranquilos se vuelve a cortar ahí le digo a mi marido bueno si vuelve a pasar esto me voy a levantar porque tengo que ir a apagar todo a ver si nos quema la heladera o algo preocupada por eso bueno al ratito otra vez viene la luz a la tercera vez que se corta porque era todo muy seguido ahí en minutitos le digo bueno listo me voy a levantar ya ni me escuchaba estaba dormido me siento en la cama y veo por el trasluz de la puerta como si fuera de día tipo la luz del verano de las ocho de la mañana me pegué todo bárbaro porque yo digo pero estoy mirando por la ventana que está todo oscuro y miro ahí había luz digo o me dormí estoy ensañando no sé qué pasa y me siento y le digo a mi marido Sergio le digo pasa algo acá está pasando algo sí me dicen se cortó la luz y le digo no mirá que hay luz pero no hizo más que darse vuelta a mirar y la luz se fue bueno se levantó él nos levantamos así medio asustados él salió a dar una vuelta por afuera estaba todo oscuro todo el barrio negro y bueno me fui a apagar ahí a desenchufar las cosas vino la luz en ese momento pero igualmente desenchufaba las cosas los nenes mis hijos se despierta uno y me dice ya es hora del colegio le digo no hijo me dice como no le digo no papá son las 4 de la mañana y claro se sienta así de golpe me miraba y me dice como las 4 le digo sí son las 4 y se quedó mirándome bueno se vuelve a acostar y el otro nene también se sienta y me dice como las 4 mami si recién era de día le digo no mira la ventana papi y veíamos era todo oscurísimo y me dice pero que pasa miraban para el comedor le digo miren chicos no se asusten le digo ustedes vieron lo mismo que yo que me dice que recién era de día le digo si hijo yo también vi eso y que era y no se hijo no se porque ahora estaba todo cortado bueno vino la luz de vuelta pero la luz se cortó tres veces le digo ya me levanté por eso y a ver que pasaba así que quedamos así al otro día fueron al colegio después preguntamos acá en el barrio todo a ver si a alguien le había pasado lo mismo y bueno no así que bautizamos ese hecho digamos insólito no se como decir porque no fue aterrador pero muy extraño y es una buena pregunta para el doctor se la vamos a dejar para ver si para ver si sabe el que puede ser porque la verdad nunca escuchamos una igual gracias por contar tu historia te mando un beso por favor besotes a todos ahí la radio está muy muy buena gracias un beso historias sobrenaturales también de luz hablas en vivo conmigo dale contame tu historia manda la palabra vivo al 11 27 84 1073 vivo al 11 27 84 1073 o llamame directamente llamada telefónica o llamada de whatsapp me siguen en instagram arroba héctor locutor ok a ver quien me empieza a seguir hoy noche de miércoles héctor te sigo desde ahora agarra el teléfono buscame en instagram tengo el tilde verificado héctor locutor ok héctor locutor ok empieza a seguirme ahora y decime héctor te sigo desde hoy no te podés bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop que también nos sirve porque son consejitos para todos los que estamos escuchando en este momento sí es como para poner todo un tema y no desviarnos no es como para enfocarnos en una sola cosa y este tema es de los más pedidos totalmente caro hoy hablamos de limpiezas energéticas y la primera consulta es cuáles son los síntomas cuáles son los síntomas de los que hay que hacer una limpieza energética que vos decís che acá está pasando algo raro me parece que voy a consultar a un especialista bueno primero nos tenemos que dar cuenta en cómo dormimos eso es lo más importante si nosotros veníamos durmiendo bien y de repente empezamos a tener insomnio tenemos pesadillas mucha gente tiene también parálisis de sueño bueno ese es el primer indicativo en las personas otro indicativo en las personas es el empezar a pelear sin ningún motivo a sentirnos mal a no querer estar ya la mayoría de las personas que me consultan dicen no quiero estar en mi casa porque hay mala onda y es eso con respecto a la casa hay distintas cosas que nos podemos dar cuenta una de las cosas es eso mismo un espacio en especial donde nosotros por ejemplo tenemos un sillón y nos sentamos y nos quedamos como planchados o que nos sentamos en tal lugar y empezamos todos a discutir con respecto a las paredes empiezan a haber humedades que por ahí no pasan caños ni nada no coinciden con alguna filtración claro no coinciden con filtraciones y una cosa que es muy muy característica son las plagas ¿sí? de hormigas cucarachas ratas este bueno en general es eso claro porque no solamente nos enfermamos nosotros como seres individuales sino también la casa la vivienda todo todo te vibra mal y es una complicación claro sí y generalmente nosotros también estas casas que nosotros entramos y por más que son nuevas sentimos ese olor a humedad sí es algo muy característico la humedad el olor desagradable el olor desagradable este las plantas se mueren se empiezan a morir las plantas y y como si siempre estuvo ahí siempre le gustó el lugar sabemos que las plantitas siempre tienen un lugar que es y empezamos a notar esas cosas los animales se enferman esto es lo primero bien lo primero que los animales empiezan a enfermarse es un ya es indicativo y que nosotros mismos nos empezamos a enfermar Caro y mientras voy a consultar un especialista que tenga clara en estos temas de limpieza energética qué pequeños consejitos qué puedo hacer si estoy ante una situación de estas que me mencionas bueno en primer lugar para la habitación lo primero es ionizar el lugar se pueden comprar unas de esas pequeñas lámparas de sal de sal me encanta sí pero hay una cosa la lámpara nosotros no las tenemos que apagar la tenemos que dejar siempre encendida siempre claro siempre siempre porque si no la sal empieza a ponerse fea y se empiezan a partir y no es por mala onda sino porque nosotros le damos calor le damos y después que esas lámparas tienen que tener un led que en realidad una lámpara que realmente caliente sí una lampadita porque si tienen el led no sirve no sirve la lámpara de sal para que ionice tiene que calentarse sí claro esa es una una de las cosas otra de las cosas que podemos hacer es cambiar siete cosas de un espacio sí siete cosas que por ahí no son tan importantes entonces la energía va cambiando un poco porque si hay identidades o algo ellos se acostumbran a la energía que hay siempre si nosotros cambiamos cosas de lugar ya la energía no es lo mismo para ellos ni para nosotros va a ser la misma totalmente porque se quedan adheridas ¿verdad? claro a veces también digo nos acostumbramos a poner vista en este sector y somos algunos más estructurados y toda esa mala energía queda como adherida a los objetos claro en el Feng Shui tenemos que cambiar se dice que tenemos que cambiar siete cosas siete cosas siete cosas aunque sean pequeñas bien no se noten adornito una plantita lo que tenga adornito una plantita lo que sea y este y otra de las cosas que pueden hacer es los que tienen espacio pueden tener una fuente que tiene que estar del lado izquierdo de la puerta ¿sí? bien para que fluya y una cosa muy importante tener limpio limpio el hogar es una de las cosas más importantes muy bien perfecto el Feng Shui trabaja con todo esto de energético y elementos también claro que es muy interesante porque uno sin saber hace un montón de cosas que no colaboran sí generalmente dicen me compré un elefantito y lo puse ahí para que me dé buena suerte y puse tal símbolo y tal símbolo ahí no te va no te va a activar nada claro más bien a veces hay símbolos que hay que saber dónde colocarlos por eso los radiestesistas medimos en dónde va cada símbolo igual que hay que dedicar al Feng Shui también 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 caro y la gente que utiliza saumerios para saumar o la oración también puede atenuar los síntomas de mala energía claro es eso atenuar atenuar no eliminar completamente no eliminar completamente acá hay un montón de cosas en juego está en juego la emoción que pongamos nosotros si nosotros venimos de afuera enojados la carga energética que traemos que vamos acumulando y acumulando y otra de las cosas que se mezclan para que esto también suceda para que las casas también se enfermen es las líneas electromagnéticas como líneas Harman líneas Curri vetas de agua que son líneas naturales de la tierra que hace como una rejilla energética que pasa cuando se producen cruces es ahí cuando se hacen vórtices energéticos y nos afecta en la salud y afecta también a veces la gente piensa tengo magia tengo algo no a veces es una que hay que hacer un reacomodamiento energético porque hay cosas que sí atraen cierto tipo de digamos si nosotros tenemos por ejemplo un espacio en el que tenemos muchos electrodomésticos vamos a tener los mismos efectos que si tuviéramos magia por ejemplo claro claro totalmente caro y una vez que vos vas a una casa y haces la limpieza energética se te van los síntomas queda así no puede volver otra vez puede suceder al cabo de cuánto tiempo sí bueno hay limpiezas y limpiezas energéticas la gente que nunca hizo una limpieza energética por ahí yo le aconsejo hacer una una limpieza mucho más full que es una limpieza por ejemplo que yo hago por 21 días ah muy bien claro pero cuando uno hace como hay tengo pacientes que hacen una vez cada seis meses lo mantienen digamos claro claro es una una limpieza después de mucho tiempo este pero a lo que voy yo que cada caso es particular ah y lo que quería decir el tema de las de desahumar ayuda también necesitemos que hacer cosas que cambien 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 la energía del lugar porque los electrodomésticos crean mórtices energéticos y por ahí entran y salen también entidades igual que en los espejos claro claro los espejos viste que a veces creo que en el feng shui no están habilitados en el en el dormitorio puede ser en determinados lugares sí lo que no lo que no está lo que no está bueno es este nosotros en yo prefiero que el espejo esté sellado y esté tapado que está en un dormitorio hay que saber dónde poner los espejos y cuando los ponemos en el dormitorio que no nos reflejan a nosotros mientras estamos durmiendo totalmente totalmente no sé si la gente sabe caro que tienen tanta energía los espejos pero no hay que ponerlos en cualquier lado no 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 porque vos este lo que haces que mira los indios decían los indios este hopi decían que a ellos no les gustaban ni las cámaras de fotos ni los espejos porque decían que les robaban el alma claro caro y para ir cerrando aparte que quiero que me dejes todas tus redes la gente se pregunta si es lo mismo la limpieza energética a distancia o es mejor efectiva si vos vas a la casa de la persona y evaluas todo el tema bueno es exactamente lo mismo porque estamos trabajando energéticamente y energéticamente por ejemplo yo tengo pacientes que están en Estados Unidos pacientes que están en México que están en España y el efecto que tiene en ellos desde el Reiki desde la armonización desde una limpieza es el mismo que el que si yo fuera a su casa o estuviera en mi consultorio es exactamente igual lo que es energético funciona eso también tiene que ver con cada terapeuta y tiene que ver con la fuerza que tenga cada uno y con digamos sí sobre todo con la fuerza porque te voy a dar un ejemplo un pequeño ejemplo en radioestesia hay radioestesistas que trabajan con la máquina radiónica que es una máquina que hace frecuencia ¿sí? frecuencias que tienen que ver con algo para limpieza frecuencias que tienen que ver con protecciones hasta con cosas físicas un montón de cosas todo es todo tiene una frecuencia todo en el universo tiene frecuencia y se puede traducir en un número y puede ponerse en esa máquina ¿qué pasa? hay gente que es radioestesista y piensa que tiene esa máquina y que puede este digamos hacer lo que quiera y si la máquina no me funciona propios colegas porque está en la fuerza que pone cada profesional ¿sí? yo puedo tener el deseo de sanar puedo tener el deseo de limpiar y si la persona el oyente tiene el deseo de decir yo voy a cambiar esto energéticamente y lo voy a limpiar y si tiene fuerza lo va a hacer muy bien excelente entonces así que todo lo que lo que quieran que te hagan consultas caro a través de tu cuenta de instagram y también de tu whatsapp por favor si en mi página tienen todas las redes igual www.carolinaoliva.com si no tienen mi whatsapp 11 36 36 56 43 tienen también mi instagram y mi tiktok que son igual carolinaoliva ok y mi twitter pariestesia 333 excelente el tema de hoy energético y luminoso abrazo para vos caro gracias por esta charla increíble muchísimas gracias mona un saludo a todos y los espero por supuesto como siempre ahí pasaba caro oliva en la noche paranormal llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal vamos al caso de marta porque dices que con con suficientes sesiones si es un caso de de posesión esa persona se cura marta cuánto tiempo estuvo en tratamiento contigo si ese caso se liberó y si que duró más de 7 años pero eso es excepcional totalmente eso no es 7 años acudiendo todas las semanas acudiendo todas las semanas ¿cuántas horas? bueno fue unas 3 horas a la semana 3 horas a la semana esta es la historia real de el exorcismo de marta el caso del exorcismo de marta es uno de los más largos y complejos que se conocen hasta hoy el padre Antonio Fortea quien a la fecha es el mayor exorcista de España y una autoridad mundial empezó a tratar el caso un 23 de marzo de 2002 según dio a entender recién en 2008 el caso fue solucionado como pocos del exorcismo de marta se puede decir que ha venido dándose como una verdadera guerra entre los espíritus de la luz y los demonios la razón de esto es que todo comenzó con una secta satánica en la que marta estuvo involucrada y en la que un chico se obsesionó terriblemente con ella canalizando en parte su obsesión a través de siniestros rituales otros miembros de la secta también lo efectuaron por ello los rituales mencionados han estado actuando como una fuente desde la cual han sido convocados todos los demonios que atormentaron a marta ya que todos y cada uno de esos rituales fueron efectuados con la finalidad precisa de enviar determinados demonios a tomar control de ella la oscuridad Zabulón Satanás Lucifer Belzebú Fausto Azabel Perfidia Odio Háncer y otros a lo largo de todas las sesiones y años que llevo ayudando a la gente en este ministerio puedo decir que he hablado muchas veces con el demonio por supuesto que esos diálogos han tenido lugar siempre a través de los posesos hablar con los demonios me ha revelado lo terrible que es su psicología cuando en medio de las oraciones retorciéndose el poseso de dolor le he dicho necio porque sigues ahí dentro si estás sufriendo él me respondía sin dudarlo ni un segundo para hacer daño padre Antonio Fortea todo comenzó en 2001 marta era una estudiante aplicada esa mañana de otoño camino a la facultad empezó a sentirse mal mareos y una voz en su cabeza retumbaba sin parar sos mía sos mía sos mía ahora empieza la verdadera vida inmunda sos mía marta se desvaneció en plena vereda fue ingresada a la guardia con vómitos tos convulsiones pero lo que más llamaba la atención de los médicos eran los gritos desaforados que emitía vayanse de acá arderán el infierno finalmente pudieron doparla y quedó profundamente dormida 12 días en la unidad de cuidados intensivos acostada en una especie de coma farmacológico lo extraño estando dormida cada una de las mañanas en que las enfermeras le cambiaban el suero empezaron a notar extrañas marcas de cruces invertidas marcadas en sus muñecas nadie pudo haberlo hecho en la noche y menos la propia marta a los 12 días le dieron de alta y ella no recordaba nada de lo sucedido sin embargo un día ocurrió algo que terminó por convencerla de que aquello con lo cual estaban lidiando no era algo natural marta y su madre estaban juntas en el salón marta empezó a mover la cabeza como si fuera un chamán o un místico en trance luego se quedó completamente quieta y entonces un pesado butacón en el que ella estaba sentada se levantó del suelo y quedó flotando aproximadamente a un metro de distancia una entidad infernal estaba allí y había que hacer algo fue así que la madre de marta emprendió un largo peregrinaje eclesiástico en búsqueda de ayuda todos le recomendaban ver a un psiquiatra luego tras ir a él solo obtuvieron un informe según el cual la chica estaba sana desesperada fueron a varias iglesias hasta que dieron con el padre fortea este se entrevistó con ambas y luego de asegurarse de que el caso presentaba todas las condiciones necesarias para ser catalogado como una auténtica posesión demoníaca aceptó tomar las riendas del asunto e iniciar el proceso en la primera sesión el padre fortea trajo a cuatro personas para que lo ayudaran a orar y a sujetar a la poseída dos fueron las horas que estuvieron orando después ya en medio del proceso de exorcismo fortea le ordenó en nombre de Jesús al demonio que diga cuánto sabía adentro de la chica y él respondió cinco el padre fortea le preguntó al demonio cómo entró en la chica y respondió Tomás Tomás era el nombre de un chico pero qué significaba aquello la madre le dijo que era el nombre de un compañero de clase de su hija en latín fortea volvió a insistir para que le dijera de qué medios concretos se había servido para entrar a esa persona la respuesta fue hechizo de muerte todo estaba claro la enfermedad que había padecido y que casi la había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo ese chico Tomás en un momento dado dice fortea decidí preguntarle por qué no salía le ordené en nombre de Jesús que me respondiera insistí perseveré en la pregunta finalmente me dio una respuesta quizá la única respuesta que yo no me esperaba ¿por qué no salís de ese cuerpo demonio? yo quiero salir ¿por qué no salís entonces? Dios no me deja aquello era el mundo al revés el sacerdote tratando de hacer salir al demonio el demonio queriendo salir y Dios que no lo dejaba aún así confiando más en Jesús en el sagrario lo hizo con fe en un esfuerzo supremo la pregunta en el nombre de Jesús te ordeno que me digas por qué Dios no te deja salir el demonio dijo únicamente cuatro palabras para que sean conscientes de pronto todo tenía sentido las respuestas anteriores lo mucho que se estaba prolongando el caso la madre entendió perfectamente desde ese día que ser conscientes era parte integrante de la liberación de su hija el caso de Marta no era un caso más era un caso insignia un caso de posesión dado como signo para que mucha gente creyera uno de los últimos días Fortea recibió un llamado telefónico de la madre hola padre estoy desesperada empezó a escribir las paredes con su propia sangre escribió algo se lo quiero leer no salvación a los hijos de Satán libertad el nunca feliz no se da cuenta no salvación a los hijos de Satán la voluntad lo niega él lo odia yo no quiero que nadie rece quiero que la gente no crea en Dios quiero perder el máximo de almas posibles y llevarlos a la más completa desesperación y pena a la destrucción los seduzco con falsas promesas que nunca cumplo para atraerlos a la oscuridad hay gente que sin saberlo se va hundiendo poco a poco no me ven no saben que detrás de pequeños vicios estoy yo los odio tienen que saberlo cuanto más se alejan de Dios más actúo yo soy Satán recen por ella lo necesitan mucho pero hay algo más el audio real del exorcismo de Marta la obra y la obra de Dios de la muerte de la muerte a ver por el nombre de Jesús y en Juve que ya se han dicho que Dios lo ha hecho a mí por eso también por eso que amor Fueron varias las sesiones de exorcismo que se necesitaron para que Marta pudiera volver a su vida normal. Marta es un nombre ficticio. Lo cierto es que desde 2008 se desconocen datos ciertos de cómo está Marta en la actualidad. El diablo existe. Puede tomar tu cuerpo si alguien se lo pide. Hay que ser fuertes. Los pactos se pagan con sangre. No es un buen negocio. Venderle el alma al diablo. No te la compra. Nunca. El diablo te la roba. Para hablar en vivo, la palabra vivo al 11, 2784-107. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, te escuchamos. Sí, le comento. Yo era cuidador en un cementerio municipal, en la municipalidad de Campana. Bueno, en su momento, una noche salgo a la calle a fumar un cigarrillo, porque muy oscuro el lugar, entonces había un poco de luz. En su momento, siento como que me llaman, como que me están chistando, ¿viste? Bueno, cuando miro, era una nena, una nena de aproximadamente 5 años, que estaba con una muñeca en la mano. No me pareció raro, porque enfrente del cementerio había vivienda, y pensé que se había escapado de alguna vivienda por ahí. Cuando me acerco a hablarle, a decirle que hacia ahí, porque eran casi las dos y cuarto de la mañana. Claro. Claro, llego al lugar, a hablar con la nena, la cual me dice, mi mamá me abandonó. Entonces yo le dije, ¿cómo que te abandonó? Pero era una nena muy real. Sí, me dice, se fue por allá. Lo primero que hago, llamo a mi compañero, teníamos intercomunicadores, lo llamo a mi compañero, y le digo, que se acerque al lugar que habían dejado una nena abandonada. Cuando me doy la vuelta, siento como si me hubieran pasado un lanzallamas por la espalda. El calor que sentí fue increíble. Cuando miro, la nena no estaba más, había desaparecido. O sea, lo que me dijo después una persona que se dedicaba al tarot y todo eso, me dijo que pudo haber sido un alma en pena, que se me había manifestado. Dios mío. Así que voy. Bueno, lo viviste, lo viviste en primera persona. Gracias, che, te mando un abrazo. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Por contar sus historias a todos. 11 27 84 10 73. 11 27 84 10 73. Llama en vivo, o escribí la palabra vivo y te llamamos nosotros, o grabás un audio de WhatsApp y lo envías. 11 27 84 10 73. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo te vas? Bien, ¿cómo te llamás? Mirá, mi nombre es Rosita. Rosita, te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, mirá, esto me pasó, yo soy enfermera en realidad, sí, esto me pasó más o menos hace cinco años y he escuchado el testimonio anterior y bueno, algo similar me pasó. Bueno, yo cuidaba una paciente terminal y bueno, el esposo justamente había fallecido, justamente era un juez, había fallecido en el domicilio y bueno, en realidad es lo que le había pasado al señor que había hecho el comentario anteriormente. Sobre la presión que tenía sobre la presión que en realidad él tenía sobre su pecho. Exactamente lo mismo me sucedió a mí y yo lo veía, o sea, lo veía en el espejo y él en realidad se escapaba, ¿entendés? Para que yo no lo viese. Y bueno, es así que yo, la paciente había fallecido y anteriormente hablamos con mis compañeras que hacíamos turno y mi compañera me dice, bueno, como estaba terminada ya, vamos a quedarnos las dos a trabajar, en realidad porque ya usaba morfina la señora. Y bueno, había hecho el comentario yo a mi compañera y mi compañera había pasado exactamente lo mismo, esa presión en el pecho como que ese, como que alguien estaba encima mío, me faltaba el aire y bueno, yo iba al baño y esa sombra que se iba a su, al living y yo lo seguí. Yo lo seguí y no, desaparecía, la verdad que desaparecía esa sombra y bueno, nada, era terrorífico lo que nos pasó en ese momento. Gracias por compartirlo con nosotros, Rosita, te mando un beso grande. Igualmente Héctor y gracias por compartir con nosotros también este testimonio que en realidad es muy feo, pero bueno, lo pasamos. Gracias, te mando un beso. Así como tantas esas, pasamos muchas también. Me imagino, te mando un beso. Igualmente Héctor, felicitaciones por tu programa. Gracias, gracias a todos por seguirnos, estamos todos los días de lunes a viernes de 20 a 24 acá en la POP 115. Contale a toda tu gente que estamos en vivo, ayudanos, metete en el WhatsApp paranormal, el 11 27 84 1073, agranda la foto de nuestro perfil, toca la foto del perfil, agrandala, hace una captura de pantalla de la foto de nuestro perfil, reenvía la foto a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp. Pediles a ellos que hagan lo mismo, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos, que cada vez somos más. Si te llaman de IVOPE o te mandan la encuesta telefónica, la encuesta por mail de radios, contestala. Contestá que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchás POP Radio 115, la noche paranormal. Nos ayudamos entre todos, gracias por eso, ayúdennos a que cada vez seamos más del otro lado, todo el mundo con la noche paranormal. 11 27 84 1073, son historias reales. Hector, habla ahí de Valadero, tengo algo para contar, bueno, estoy en viaje, pero bueno, yo no manejo, así que tranquilamente, si querés algo al aire y te cuento. Sí, ya te llamamos. Algo espeluznante. Ahora te vamos a llamar. Bueno, que tengas un buen programa. Gracias. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Claudia. Claudia Moreno. Decime, Claudia, que escuchamos. Esta era una noche, un sábado, la estábamos tomando junto con los chicos cerveza dentro de una casa abandonada que habíamos entrado, cortamos el alambre y todo. Nosotros lo íbamos a usar como para, entre nosotros. Cuando entramos dentro, las cosas empezaron a... Empezaron a hacer ruido. A la semana le contamos de nuevo a uno de los pibes que era un poco más grande que nosotros y no lo creían. Y el muchacho llevó un hacha y se puso a hacer... ¿Cuál era la tabla huija esa? Nosotros nos asustamos. Nos cargamos las patas. Dios. Es la única historia que puedo contar, porque al final él terminó hablando con los muertos cuando la tabla huija esa. Claro, claro. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo, loco. Gracias por estar ahí con nosotros. 1127841073 Héctor, muy buenas noches. Cuento mi historia. Hace unas semanas, en una noche, distintos horarios, me sucede esto. Miro la tele en la cocina, antes de las 11 de la noche, y escucho en el techo a alguien que camina. No era una persona adulta, más bien era alguien como un niño. No es un gato, porque les conozco el caminar. No es una paloma, porque se sienten las dos piernas. Pero la mayoría de las veces sucede entre las 3 y las 4 de la madrugada. El otro día había viento. Fue como si algo saltara. Un ruido horrible. Cayó sobre mi techo. Nos asustamos muchos. Yo quedé paralizada. No podía mover las manos del miedo. Se escucha el caminar por toda la casa. Pusimos una cámara para ver qué es. Pero no se ve nada. No entiendo qué puede ser. Pero que ocurre, ocurre. Gracias Héctor, los bancos. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. ¿Cómo te llamás? Me llamo Iris, soy de Varadero. Hola Iris. La provincia de Buenos Aires. Te escuchamos. Sí, sabés que hace muchos años, esto lo he escuchado por muchas personas que... Y no es que creen en todas las cosas. Lo que pasó, pasó. No confía ni en su propia sombra. Por eso lo creo. Hace muchos años, una de estas personas que he conocido, pasaba por un lugar que había como una fiesta. Y había una chica, unos 15 años, haciendo dedos como para ir a su casa. Y bueno, paró, la llevó y bueno, era también un... En ese momento, esta persona grande, era un muchacho joven. Y bueno, qué sé yo, en vez de ir a Varadero, fueron a tomar algo, la pasaron bien. Y bueno, la chica después le dijo, bueno, llévame a mi casa. Yo te la hago corta, en realidad hay un montón de cosas, de matices. Pero la realidad es que la llevó a la casa, en el que era en el campo, porque Varadero, en ese momento, hoy sigue siendo un pueblo, a pesar de que era una ciudad. Este, la lleva a la casa, se saluda, y bueno, chau chau. Pasó mucho tiempo, porque esta persona le daba, qué sé yo, no había medio de comunicación, ni vían en el campo, porque resulta que esta señorita se le había caído en su auto, como si fuera un rosario. Y en realidad, no me acuerdo bien qué tipo de collar era, pero era como que tenía en su cuello, y lo había dejado en el auto. Y esta persona no fue inmediatamente, porque le daba vergüenza, en realidad, decirle a los padres de qué manera eso había aparecido en el auto. Hasta que un día se decidió, y fue, quedaba el campo entre Alsina y Varadero, y golpea, con su rosario crucifijo en la mano, y le dice, bueno, mire, le explica, yo soy fulano y tal, estuve con su hija, y bueno, de una manera terrible, la señora escuchó lo que le decía, le dice, pero usted sabe que mi hija se murió hace, qué sé yo, 30 años. Y le dice, pero no puede ser. Y le dice, pero cómo estaba vestida. Y dígame, y que bueno, y así fue todo, estaba vestida así, así, asá. Y bueno, dice, con esa ropa que usted dice, con esa ropa nosotros la enterramos. Qué fuerte, Dios mío. Pero esto, a ver, esto no es verdad, a ver, hay muchas historias, pero esto es verdad. Claro, claro, claro. De hecho, hay muchas historias parecidas, pero que quieren decir, que ocurren en distintos lugares del mundo estas apariciones de fallecidos. Sí, 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 era una chica muy querida, muy espiritual, bueno, en fin, era muy católica. Y vos sabés que la mamá no se quedó con eso, ¿sabés? Fueron, esto siguió, fueron con el tiempo, fueron a un lugar donde descansaba, y bueno, evidentemente, este, su hijo no lo tenía. Qué bárbaro, che. Y bueno, esto quedó en el pueblo como algo, no algo, no solo paranormal, sino como una cosa que marcó así a los baradrense, porque nunca en Baradero pasó nada. Claro, claro. Viste, sí, hay habladurías, cosas, pero nada confirmado. Esto sí, porque yo conozco a las personas. Claro, 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 no es una leyenda. Gracias por contarlo. Y te diría que, claro, hasta te diría, le da vergüenza contarlo, porque dice, yo no lo cuento, porque la gente se va a pensar que estoy loco, ¿entendés? Y quedó ahí. Pero bueno, justo, mirá, yo vengo de la costa, te estoy escuchando, vengo con mi marido, y digo, yo solo tengo que contar, yo se lo voy a contar. Gracias, gracias por animarte. Gracias a vos. Bueno, dale. Un beso grande. Ahora te escucho. Dale, dale. Un beso. Un beso, chau, chau. Bueno, así es la noche paranormal. Muchos que por primera vez hoy nos están escuchando. Bueno, si es la primera vez que nos escuchaste, hácemelo saber. Mándame un audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. O mándame un video, Héctor. Yo te escucho hoy por primera vez en pop. 11-27-84-1073. Ya volvemos. Hola, buenas noches. Te cuento una que es extraordinaria. Faseció el nene, el nietito de mi señora, de 9 años, y yo la verdad que no creo nada en todo esto. Pero, bueno, nos quedamos después del velorio ahí en el departamento del papá. Y, bueno, me acosté a dormir, todo, y algo me despertó. Y él le había puesto cámara adentro, viste, que yo decía como al pedo poner cámara adentro. Pero, bueno, empecé a ver cosas en la cámara y, bueno, me levanté, la fui a ver y veía una par de luces que las tengo grabadas mal. Presencias ahí sentándose en el sofá de un nene y todo, lo vi re claro. Y, bueno, viste, yo no creo nada de esto, pero cuando vi eso me quedé impactado. Y para que me crean, desperté a todos y, bueno, lo vieron. Y la verdad que fue impactante. Se me llenaron los ojos de lágrima. Se movían al lado de él un par de luces más. Está grabado todo extraordinario. Y después de eso, bueno, me extrañó que se me presentara a mí, que yo, viste, nada. No creo nada de nada. Y, bueno, vine a casa y al otro día me acosté a dormir. Y cuando, no sé qué, me despierta, veo una luz así blanca parada al lado de mi mujer, que es la abuela. Y ahí la despierto y ella también llegó a verla. Era increíble, pero, bueno, yo no creo en nada de eso, pero lo que vi, lo vi. Por eso te digo que es posta a posta. Es más creíble que nunca porque vi cosas. No pensé que nunca la iba a ver, pero, bueno, las terminé viendo. Y ahora es más, bueno, algo creo. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en La Pop. Llegamos a las doce. Como tiene que ser, chicos. Llegamos a las doce de la noche en la Argentina de este miércoles, 21 de septiembre, día de la primavera, en vivo en La Pop. Ya saben, como siempre, pueden seguir usando el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio. Todo el mundo a seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Me mandan un inbox. Héctor, te escucho desde hoy. Pueden escuchar este programa en... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.